Hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este día jueves. Aquí estamos arrancando nuestra mañana, jornada súper fría que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz con una temperatura muy baja en estos primeros pasos de la mañana, con la primera helada que ya se ha hecho sentir en el comienzo de este nuevo día. Así que a salir súper abrigados para quienes tengan que en un ratito nada más estar en el mundo exterior, jornada de paro general en la República Argentina, que va a tener sus implicancias obviamente en los distintos puntos. Y Carlos Paz también estará atravesado por esta situación, fundamentalmente lo vinculado a la ausencia del transporte, al sector docente que en algunos casos ha decidido adherir, en otros no. Hay colegios que tienen clases absolutamente normal en el día de hoy. Hay algunas estaciones de servicio que están atendiendo, otras que han puesto la faja de no atención, producto de que sus trabajadores han adherido a la medida de fuerza en el día de hoy. Tenemos un panorama amplio respecto a este tema que vamos a ir desarrollando con nuestros móviles, con la información que vayamos teniendo por supuesto en el transcurso de estas dos horas que tenemos por delante para compartir con todos ustedes. Pero también vamos a ir hablando de otros temas, por ejemplo, aumento el pan, entre otras cosas, esto que está tan en discusión, que la plata no alcanza, que no hay plata. Bueno, en ese contexto también se producen algunos aumentos, 12% según lo que indicó el Centro de Industriales Panaderos de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de una cuestión vinculada con el deporte, más allá de todo el fútbol que tenemos, mucho y de muy buena calidad. Vamos a hablar de la fecha del rally provincial, la cuarta, que tenía anuncio de desarrollo en Carlos Paz para el fin de semana del día de la bandera. Desde ayer se conoció qué producto de esa semana súper larga que va a haber allí se ha decidido trasladar la competencia para el último fin de semana del mes de junio. Vamos a estar con ese tema metidos en el ojo de la ciudad porque Luis Tortolo nos va a comentar junto con los protagonistas de esta competencia, Carlos Pacenses, ellos de qué se trata puntualmente y cómo se va a desarrollar a finales del próximo mes. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes en esta mañana de Carlos Paz Televisión, a través de YouTube, en Facebook y también en todas las redes sociales donde nos pueden acompañar en este comienzo, esta mañana súper fría y con primera helada en la villa. Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, hola a todos. Muy buenos días, muy buen jueves. Bueno, arrancamos este jueves con todo, comentando un poco lo que va a ser el paro del día de hoy, como bien decía Pablo. ¿Cuáles son los servicios que están restringidos puntualmente como para que usted pueda organizarse? Aunque varios de ellos usted ya lo sabe. De hecho se ve bastante cargadita la ruta, Pablo, cuando venía. Me imagino que ya muchos trabajadores, bueno, se han unido para poder viajar en vehículo, que es lo único que hoy podés, con lo cual vos podrías circular. O taxi, por ejemplo. No lo sé. No todos los taxistas están trabajando. Habrá que ver el bolsillo también de cada uno. Eso por un lado. Y por el otro lado, un tema que había quedado pendiente y que nos parecía interesante abordarlo con un poquito más de profundidad, que era el de la justicia, ¿no? Y esta sensación de que la justicia está muy atada al poder político de turno, como que la independencia tan independiente no era, como la falta de argumentos del juicio de Chocobar, que aparentemente queda desestimado, abre la puerta para un nuevo juicio según el ojo de quien lo valore. ¿Será tan así? Lo vamos a consultar. Muy bien. Qué potente señora que se ha venido. Sí, ahí estoy. Ahí está, mire. Ajá, ahí parece que estoy viendo. Fuerte, como para que se note la presencia. Está bien, ¿eh? Exacto. Y abrigadito. Sí, sobre todo abrigadito. Y bueno, sí, un color que desestructura un poco la gama que venía usando. La gama de azul es clarito. Refocamos a Mauri. Sí. Tiene el azul. O sea, han venido de Boca. Sí. Los dos. Sí, de Boca. Claro. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Prefiero central o de Atlanta. Mejor de Atlanta. Vamos a una Atlanta. De Atlanta, está bien. Bueno, no viene con el pijama, pegó en el palo y salió para afuera, porque lo podría haber tenido tranquilamente con el pijama en el día de hoy. Bueno, igual, la misma impresión que Lore, mucha gente dando vueltas para un feriado. Mucha gente dando vueltas, mucha gente interactuando en redes sociales también para organizarse, se conozcan o no. Así que ya en un ratito también vamos a ponernos en modo jueves feriados, que también de alguna manera sirve para hacer un puente y ya directamente meternos en un fin de semana que tendrá mucho, pero mucho de lo artístico en Córdoba, que estaremos repasando todo el cronograma, porque ya anoche comenzó la primera de tres jornadas que tiene Abel Pintos. Y este signo de pregunta, ¿continuará en la música? Él dice que durante el resto del año no va a tocar más, viene tocando poco y ha elegido este renovado Atenas para tres shows consecutivos. Anoche fue el primero y va a continuar hoy y mañana. Será uno de los tantos shows que hay en Córdoba y que en un ratito le vamos a estar contando. También hoy jueves hay películas nuevas en el cine. El clima está ideal en la época del año para ahora, más que nunca, los fanáticos disfrutar un poquito del cine. Así que les vamos a contar cuáles son las pelis que se vienen. Y además de todo esto estaremos hablando de fútbol, porque ayer jugó Boca y ganó Boca. Porque jugó talleres y ganó talleres. Así que hay muy buenas noticias. Además vamos a estar hablando de Champions League. Vamos a estar hablando del campeonato argentino que arranca ahora nomás, en las próximas horas. Así que tenemos varios temas para desarrollar de aquí hasta la hora 10. Temas que tienen que ver con el arte, la cultura, el espectáculo y por supuesto el deporte a nivel local, nacional e internacional. Mucho para compartir con todos ustedes en estas super mañanas del día jueves. Que comenzamos como siempre abriéndole la ventana a la imagen que tiene nuestra ciudad. La mañana linda, agradable, de muy baja temperatura a esta altura del día. ¿Cuánto tenemos, Lore? Tan solo 3 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. Está muy frío, ¿eh? Sí, sí. Verdaderamente frío. Con una máxima de 17 grados, repunta. Sí, el proyecto Mateo nos dice, ya después lo vamos a extender. Las mínimas fueron inferiores a los valores de un grado en algunos casos, hasta 2 grados menos y se dieron alrededor de las 6 de la mañana. Primera helada para San Antonio, playas de oro y la quinta en el día de hoy. La segunda helada va a ocurrir, si esto se da, si este pronóstico se da, el próximo lunes. Bueno, por lo pronto tenemos un lago absoluto y totalmente calmo, casi durmiendo todavía y con un horizonte que de a poco comienza a despejarse, ¿no? Sí. Entre el blanco y el celeste, pintada la bandera argentina en el cielo, que seguramente va a despejar con las primeras luces del sol en un rato nada más. Y tendremos un lindo día, pero frío. Con estos datos del tiempo que repasamos ahora, Lore. Bueno, a ver, ¿los ponemos en pantalla o no? Sí, ahí está, 3 grados centígrados, decíamos 17 la máxima. Fíjate vos, la cumbre 15 grados de máxima, 17 Córdoba, lo que hay es gran amplitud térmica, ¿no? Arrancamos con mucho frío y después va mejorando, así que vamos a pasar por todos los estadios. Salís con una camperita bien abrigada, una chalina, lo que sea, y de a poquito te vas deshojando, hasta quedarte por ahí con una camisita o con una remera, con un suéter. Y 17 grados, Paulo, de la máxima. Al mediodía se va a sentir un poquito. Si sale el sol, mejora. Si sigue nublado, bueno, te la debo, pero me parece que sí, que va a salir un poquito el sol. Bueno, esos son los datos del tiempo y ahora sí las temperaturas del proyecto Mateo. Vean ustedes, en San Antonio de Arredondo, 4 décimas de grado bajo cero. Que en algunos casos dice que ha sido hasta 2 grados menos todavía. O sea que estamos hablando prácticamente de 3 grados bajo cero en San Antonio de Arredondo. En Playas de Oro, un grado 3 bajo cero. En Barrio La Quinta, un grado 1 sobre cero. 3 grados 3 en Sol y Lago. 3 grados 9 en Costa Azul Norte. Y cielo despejado. Como nos mostraba recién la imagen que veíamos sobre el lago San Roque, que mostraba que de a poquito se va despejando y que seguramente habrá mucho sol. Bueno, arrancó la mañana súper fría en este día jueves. Y el frío tiene una explicación, entre otras cosas. Y está acá, en esto que le vamos a mostrar. Miren, esto es lo que ayer mostraba las altas cumbres. La nieve llegó a las sierras de Córdoba. Un marcado descenso de la temperatura se registró en las sierras de Córdoba. Y la segunda nevada del año cayó sobre el cerro Champaquí. El punto más alto de la provincia volvió a cubrirse con el manto blanco en una jornada gélida, donde la máxima se ubicó en torno a los 15 grados. Las imágenes de ayer a la mañana muestran el alcance del fenómeno que marca formalmente, podría decirse, la llegada del invierno. Las fotografías son del refugio Héctor González, uno de los tantos que se encuentra en el cerro Champaquí. La nieve comenzó a caer durante la madrugada del miércoles y regaló postales increíbles que no tardaron en viralizarse en las redes y que ahora compartimos con todos ustedes. Fresquito en el Champaquí. Primeras imágenes de lo que ocurría en el día de ayer. Segunda nevada del año para el punto más alto de la provincia de Córdoba. Por eso, entre otras cosas, tenemos jornadas verdaderamente frías y que se van a extender por los próximos días. Primeras imágenes del invierno que de a poquito quiere ganarle definitivamente la época al otoño. Abrimos nuestra línea de contacto 3541-374-406-374-406 para quienes quieran comunicarse, quienes quieran dejarnos sus mensajes y compartir con nosotros esta edición del día jueves. Mientras tanto, y como siempre también y como en cada mañana, vamos a comenzar a informarnos. Aquí están, esto son los principales títulos en los portales de Internet. ICANA, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos esta recorrida con el oso en portales locales. Esto destaca Carlos Paz Vivo. Sin transporte, sin bancos y con docentes en huelga, se cumple el paro nacional contra el gobierno de Milley. Por una parte, por otra parte, una niña sufrió serias heridas al ser atacada por un pitbull. Muy bien, pasamos a los títulos del diario de Carlos Paz en esta mañana. El diario de Carlos... Ah, perdón, el diario de Carlos Paz. Está bien, está bien. Deme un segundo que tengo... Está perdida. No, 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 no. No, no, tenía justamente otra página. La CGT realiza su segundo paro general contra el gobierno de Milley. Por otra parte, Talleres venció a Barcelona CC y avanzó a octavos de Libertadores. Seguimos con los portales provinciales. Esto dice en su portada principal, La Nueva Mañana en el día de hoy. Vamos con La Nueva Mañana. Se cumple este jueves el paro general por 24 horas convocado por la CGT y las 12TA. A la medida de fuerza, la segunda contra el gobierno de Javier Milley se sumaron los movimientos sociales. El programa de ajuste y sus consecuencias en los ingresos de los trabajadores unificó a todo el campo sindical. En Córdoba habrá una concentración a las 12, en Colón y General Paz. Y otros títulos de La Nueva Mañana también. Ley de bases y paquete fiscal. El dictamen no saldrá con la celeridad que busca el gobierno. Y también Copa Libertadores. Talleres derrotó 3-1 a Barcelona de Guayaquil y clasificó a los octavos. Estos títulos tiene la voz del interior en el día de hoy, en el comienzo de esta mañana. Paro en Córdoba. Paro en Córdoba, colectivos, taxis, clases, estaciones de servicio y bancos, quienes paran este 9 de mayo. Los gremios UTA, OITA y UEPC confirmaron que se suman a la medida. Los taxis serán manejados por sus dueños. Bien, seguimos portales nacionales. Página 12 refleja esto en el día de hoy. Comenzó la huelga general convocada por la CGT y las 12TA. Pará a la mano, Milley. Con un llamado a frenar las políticas de ajuste salvaje contra los ingresos de los trabajadores, los jubilados y las clases medias, la CGT y las 12TA realizarán hoy un paro general que alcanza a todos los gremios, incluidos los del transporte. En la convocatoria llaman a impedir la entrega del patrimonio nacional y a defender los derechos laborales y la educación pública. Seguimos en la recorrida ahora con Infobae. Comenzó el paro de la CGT, hay poco movimiento en la calle y solo funcionan algunas líneas de colectivos en ambas. No hay trenes, subtes ni vuelos. La actividad comercial está restringida y no abrirán los bancos. Los colegios privados abrieron sus puertas, pero muchos docentes no fueron a trabajar. Y cerramos esta recorrida con el diario deportivo OLE, el 1x1 de la agónica victoria de Boca ante Trinidense. El equipo de Diego Martínez sufrió, pero alcanzó el triunfo en la última jugada con un tiro libre de Edinson Cavani después de los 90 minutos. Y le permite seguir teniendo expectativas de clasificación, teniendo en cuenta que el líder de la zona, Fortaleza, cayó derrotado ante Nacional Potosí. Y se han acortado las distancias cuando restan dos jornadas para definir los clasificados a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. La segunda en importancia a nivel continental. Estos han sido los títulos de los portales de Internet en esta mañana del día jueves. Abríguese, hace frío en el comienzo del día, 3 grados la temperatura actual en la ciudad de Villa Carlos Paz. Y tendremos una máxima no muy distinta a la del día de ayer. Así que salir preparados. Por las dudas, es preferible llevar un abrigo de más que después andar con tos y resfrío por allí dando vuelta en la vida. Nos alejamos por un ratito nada más de la actualidad para meternos en la historia y en el repaso de los hechos históricos de Un Día Como Hoy. Mauri. Bueno, dale, 9 de mayo. Nos metemos con los hechos importantes que han marcado la historia en Un Día Como Hoy. Viajamos en el tiempo, año 1867. Los hermanos Thomas y James Hogg, junto a otros miembros de la colectividad británica en Argentina, fundaron el Buenos Aires Fútbol Club, el primer club de fútbol del país y de Sudamérica. En 1943, más de 30.000 personas son asesinadas durante la incursión del ejército japonés en el pueblo chino de Changhou durante la guerra con China. Año 1960, se autoriza por primera vez en Estados Unidos la venta de una píldora anticonceptiva, uno de los medicamentos con mayor significado cultural en favor de los derechos de la mujer. Y la última. Efeméries. Hechos importantes. Un Día Como Hoy, pero del año 1967, el cardiocirujano René Favaloro, realiza en Cleveland la primera operación de bypass de arterias coronarias. La primera operación de bypass había sido realizada en arterias de cuello por un neurocirujano argentino llamado Alfredo Correa. Eso fue en el año 1951. Dos hechos vitales de la medicina, encabezados por dos argentinos, el primero Alfredo Correa y el recordado René Favaloro. Hoy le contamos el día de qué es, para que usted pueda saludar o simplemente pueda festejar. Hoy me sale qué es. El Día de Europa. Y el Día Internacional de Goku. O el Día Internacional de Dragon Ball Z. Para todos los fanáticos de estos animes, sería de alguna manera. Y hace poquito hubo reuniones de anime aquí en Carlos Paz. Exacto, sí. En el Espacio Mónaco. En el Espacio Mónaco, exacto. En el Espacio Mónaco. Hay mucha gente que le gusta, que sigue esa movida. Decíamos, hoy es el Día Internacional de Europa, pero también es el Día Internacional de las Aves Migratorias. Bien. El amigo Sergio es un ave migratoria. Sí, sí. Él va de... Él migra. Sí. Ha ido a varios lugares. ¿Usted que se siente como un alma libre? Sí, también. ¿Una golondrina sería, no? Sí, una golondrina. Una golondrina. Una golondrina. Una paloma, ¿qué sería? No, migratoria. ¿Cuál es la migratoria? Sí, donde ya está en muchos poemas, en muchas canciones. Claro, sí. Es un medio papagayo, ¿verdad? Sí, pero ya... Es como muy larga la canción para dedicarla. Bien. Hoy, por ejemplo... En una canción, digo, para meter... Hoy estaré cumpliendo años. No, ese no migra. Adrián Paenza. Ah, bien, sí. Un crack. Periodista, matemático, un hombre multipremiado, ¿no? Sí, sí, un crack, un crack. Vinculado a las matemáticas, ¿no? Hoy está cumpliendo años Bebe, la cantante española. Encantado, mucho gusto. A esta hora es muy temprano, pero tengo un par de temas ahí dando vueltas en la cabeza de Bebe, que, bueno... Fue la que hizo el tema de Mujeres Asesinas, la serie de Adrián Suárez. Y hoy está cumpliendo años la gata, Adriana Varela. Ah, bien. Hoy, en el Santorán, tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre. A las personas que se llamen Gregorio. Gregorio. Como el indio. Claro, Ernesto Gregorio, el indio. Exacto. Después, su amigo Gregorio Hernández Maqueda. Este, el dirigente de la coalición ARI Córdoba. Exacto, nuestro amigo. Que ahora se le dio con Lilitas, después de ser un Lilito. Pero estaba... No sé si se acuerda que estaba en una mesa que estaba... ¿Hisper no estaba? Sí, puede ser. Que era una mesa grande y estaba él también ahí. Sí. Que no conocíamos bien quiénes eran. Mostramos la foto, hicimos zoom, no sabíamos ni quiénes eran. Y enganchamos a uno que era... Sí, puede ser. Maqueda. Maqueda. Hoy es el día de San Gregorio. Hay una localidad que se llama San Gregorio. Está en el partido de la Ferrer, en Buenos Aires. Imagino que tenés que entrar con un tanque de guerra, más o menos. Exacto. Y después está San Gregorio, que es una localidad cordobesa, que recién me fijaba que en el último censo en el año 2017, y acá está la ternura de tantos pueblos argentinos, hicieron un censo y hay 180 mujeres y 619 varones. Ah, las pelotitas. ¿Cómo hacen los varones? Es complicado, ¿no? Tienen que buscar gente a... No me dan las cuentas. No sé, tendrían que inventar un conflicto bélico y mandar 500 a defender la patria, ¿no sé? Claro, algo. Porque 180 contra 619... Mucho, claro. Está desproporcionado. Así que, pobres los amigos de San Gregorio, lamentamos lo que le está pasando a todos ellos. Bueno, pero ¿y al revés cómo sería? La ecuación es inversa porque en el mundo hay más mujeres que hombres, ¿no? Claro, claro. Sí. No las mandás a la guerra a las mujeres, haces un harem. En ese caso, qué sé yo, los derechos de las mujeres, que se habla, habla, habla. No se van a la guerra solas, no se puede que vos las mandes. Pero acá son... Esas van solitas. Son más de tres varones por mujer. Sí, bueno, tenés para elegir. Es para elegir, muy bien. Bueno, no hay mucho para elegir. Al contrario, la mujer puede elegir. Sí, sí, la mujer es la que elegir. Claro, el varón. No, el varón acepta lo que viene porque, viste, está entregado. Es lo que da. Así que no sé qué pasa en San Gregorio, no entiendo la situación. Pero bueno, hay poquitas mujeres, hay que cuidarlas como si hubiera cada vez menos. Ahí se va Sofía, le mandamos un beso grande. Ahí estaban las efemérides del 9 de mayo. Perfecto. Allí está el repaso histórico de un día como hoy. Vamos a ampliar algunos de los títulos que hace un ratito nada más repasábamos en el comienzo de nuestro programa y que nos permiten meternos un poco más con la actualidad. ¿Cómo se encarará el saneamiento del Lago San Roque? Reunión clave entre la provincia y la comunidad regional. La Comisión Nacional titula el portal Carlos Paz Vivo. Otra comisión. ¿Recuerdan la comisión que era Interlago? ¿Cómo era la comisión? Sí, algo así era. ¿Recuerda? Sí. Hubo tantas que ya uno las tiene casi perdidas en la cuenta. La Ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, encabezó una reunión en la comunidad regional Punilla en la que se presentaron las bases del trabajo que se lleva a cabo a partir de la conformación de la Autoridad de Cuencas que en este caso avanzará en el saneamiento del lago. La Ministra fue recibida por el Presidente de la comunidad regional, Fabricio Díaz y contó con la presencia de la Vicepresidenta del ERCEP, Mariana Cacerio. Seguimos con la información. El planteo que se lleva adelante tiene que ver con el amparo ambiental que presentó la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables el año pasado frente a todos los intendentes de Punilla, excepto Carlos Paz, que no forma parte de la comunidad regional. La Ministra señaló que este es el primer paso para trabajar en forma conjunta en el saneamiento del embalse. En concreto, los expositores entre los que se encontró Emilio Llosa apuntaron que la provincia se apresta a terminar las obras de las plantas de tratamientos en el sur y en el centro o oeste del departamento y son los municipios los responsables de la construcción de las redes domiciliarias y de conseguir que los vecinos se conecten. Bueno, este tema tan trillado, ¿no? La obra de cloacas y la conexión de los vecinos. Que en Carlos Paz existe la obra, falta conexión y en los otros lugares directamente no hay absolutamente nada. Seguimos con otros temas, ahora nos vamos a otro título del diario de Carlos Paz. Incendio consumió un vehículo en Icho Cruz. Anoche un vehículo estacionado en Barrios Solares fue consumido por las llamas en circunstancias aún no determinadas. Bomberos voluntarios acudieron al lugar tras recibir el alerta sobre el siniestro a las 21.20. El equipo, compuesto por cuatro efectivos a bordo de una unidad pesada, llegó a la escena para enfrentar el incendio que se había originado en el interior de un automóvil mientras este se encontraba en la vivienda del propietario. El incendio fue controlado y la unidad de bomberos regresó a la base. En cuanto al operativo también participó policía y miembros de seguridad ciudadana de Icho Cruz. Más títulos, en este caso el Palacio de Justicia de Córdoba, la posible sede del Pacto de Mayo. Pacto de Mayo que me parece que va a llegar medio destartalado, ¿no? Entre otras cosas porque hay gobernadores que han anunciado un pacto federal antes de firmar el Pacto de Mayo, que aparte no lo van a firmar todos también. El edificio que data de 1936 es el estilo, qué importante, neoclásico europeo y su salón de los pasos perdidos podría ser el lugar que reúne al presidente y los gobernadores para el aniversario de la patria el próximo 25 de mayo. Bueno, eso es lo importante de la información. Tenía razón Yarjora que me parece que fue demasiado lejos, el anuncio y la fecha. Pero es que en el medio han pasado un montón de cosas. Por eso. Y van a pasar un montón de cosas más todavía, ¿no? Yarjora dijo, sí, está bueno el anuncio, pero me parece que falta un montón para eso. La única parte buena del anuncio mientras estuvo Yarjora fue que lo hacía en Córdoba el pacto. Sí, claro. Porque en realidad, mientras tanto, se encargó de insultarlo en todos los idiomas por ser uno de los referentes de haber boicoteado la ley de bases. Sí, aquella primera vez. Y estaba sentado en primera fila con todas las cámaras en primer plano, ¿recuerda usted? Sí, sí. No sé cómo superó esa situación Yarjora, pero yo creo que ya un día antes estaba como explicando que él no estaba en contra, pero por otro lado exigía la coparticipación. Es una cosa media rara. En una encuesta sobre la mirada que tiene la gente de Córdoba sobre los políticos, Miley ha crecido aún más en Córdoba. Y Yarjora, por ejemplo, no aparece como una hipotética figura de la renovación o la oposición, llámenle como usted quiera, teniendo cuenta desde Kicillof a Cristina, todos tienen alguna estadística a favor o en contra, pero por ejemplo, me llamó la atención que Yarjora directamente no es tenido en cuenta. Hasta Schiaretti entra en la encuesta y Schiaretti no. Lo que pasa es que me parece, primero le falta presencia nacional, la gente sabe que es el gobernador de Córdoba, pero Schiaretti, hasta que no apareció en el primer debate, tampoco había demasiada referencia. Yo creo que se lo asoció mucho con una oposición dura de Miley y ahí pierde muchísimo punto porque Córdoba ha sido una de las que ha traccionado, casualmente, el éxito de Miley en Argentina. Está bien, pero estamos hablando más de la trascendencia nacional que de lo local. Yarjora ni Schiaretti logran, me parece a mí, permear a la trascendencia nacional por una posición política, digo, la Schiaretti ha sido clara, y la de Yarjora ahora es como tibiona, ¿no? Rara. Es rara. Relativa. Relativa. Entonces la gente me parece que no lo termina de asimilar donde pueda. No es como un Luis Juez, que vos lo ves, verborrágico, metido ahí en la salsa. Tiene que entregar lo que haya que entregar en su momento para criticar al otro gobierno y defender otro y ahora entregarse de brazos a la libertad avanza y criticar todo lo anterior. Tienen posiciones fijas y me parece que la gente siempre identifica más al que tiene posiciones contundentes que al que es tibio. Sí. A mí me parece. No quiero decir con esto que tenga la razón de ello. Mira, te puedo decir que en el Horedo, si hoy agarras un chaqueño y un neuquino y un mendocino y le preguntas, ¿a quién conoce más? ¿A de Lóredo o a Yarjora? Y capaz que te dicen de Lóredo. Y siempre el discurso de los otros días en la Cámara de Diputados. Totalmente. Bien, y cerramos el último título de esta mañana y esto es un muy mal título y que explica algunas de las cosas que hoy tienen que ver con el paro. La industria profundizó su crisis en marzo, se hundió un 21,2%, la peor caída desde la pandemia. El marzo del 2024 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa del 6,3% respecto del mes anterior y el índice serie tendencia ciclo registra una variación negativa del 1,4% en comparación con el mes anterior. Cayó la industria en el mes de marzo un 21,2%, la más dura desde el paso de la pandemia, donde había cero actividad industrial producto de la crisis sanitaria en todo el mundo. Y quien ha más recibido el impacto de todo esto también es el sector de la construcción que ha tenido caídas pavorosas producto del freno completo obviamente de la obra pública. No hay movimiento, no hay obra pública. Ayer me reía porque lo cargaban, no me acuerdo en qué programa, con respecto al tema de la obra pública, que había vuelto a la obra pública, en realidad están techando la pileta de la quinta presidencial de Olivos, ¿no? Están techando la pileta. Están haciéndole todo un cobertizo a la pileta, mandan a hacer un cobertizo y la climatizan también. Bueno, sí, es importante. Es más o menos como los caniles, ¿no? Estas son las mañas de los presidentes que las tienen todas, ¿no? Casta, no casta, político, no político, una vez que agarran el mando. Y el mango que genera el mando, hacen lo que quieren. Aparte fuera de timing, porque ahora es el momento para hacer eso. Ahora, justo ahora. Sí. Esta mañana, a propósito de esto, ¿no? Viste cuando se te cruza una idea y te quedas pensando. Karina Milley, que la oposición la había rebajado en el título de repostera, no quiere decir que ese repostera es malo, pero decían la repostera que hace política y es secretaria de la presidencia. Una cosa así. Viste que a nosotros nos encanta como poner, siempre descalificar a la gente o buscarle un pasado que no condice con su presente, ponele. El problema ahora que surge es que la repostera, lo vamos a decir así, había vendido recientemente o hace un tiempito, pero no muy lejano, algo así, propiedades por un total de 2,7 millones de dólares. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, que no habrían sido declaradas. ¿Quién no se le escapa algo? Esta mañana, fíjate, bueno, no sé quién tiene estas ideas de pensar sobre estas cuestiones políticas, pero lo que sí me imaginaba era, ¿será tal vez o habrá sido una estrategia de ellos, de los hermanos, el ocultar por ahí su bonanza económica para hacerlos más cercanos al pueblo? Entonces, dejar trascender esto de que ella sí, de que ella es relacionista pública, pero que en el último tiempo cortaba el pelo como hacía tortas para afuera, cuando en realidad estaba amasando una suma de más de 2 millones de dólares, o casi 3 millones de dólares, propiedad o dinero de la familia. Claro, exacto. No lo sé. Bueno, la cuestión es que, entre otras cosas, acá se reflota lo que en su momento le había indigado Massa en el último debate a Miley diciéndole no soy justamente yo el que tiene la plata en el exterior. O sea que ya en ese momento se sabía de las inversiones o de lo que habían adquirido los Miley y en el exterior están estos departamentos en un condominio, creo, en Miami, ¿no? Digo que si la plata es de ellos y es legal y en eso, está muy bien que hagan la inversión. Sí, está bien. El tema es que la declaren. Claro. Claro, pues si no. Bueno, frente a un delay que en el sur en Dios o... Bueno, pero no sé si es un error, porque él en el sur dijo, ¿no? Sí, pero más allá de lo de... Una especie de bienaventuranzas... No todo lo legal es ético. Bienaventurado es el que se lleva la plata al exterior y no la declara. Es un héroe. Es una cosa así. Es un héroe. Sí, pero no todo lo legal es ético. Bueno, pero... Bueno, sí, es verdad. Es verdad. Cuando yo discutía esto de por qué cambiar dólares es ilegal, me parecía ridículo poder entenderlo cuando, digamos, no tendría que ser una práctica denostada. Sí, sí. Distinta una cueva, distinta la procedencia de... Pero bueno, ¿por qué tendría que ser ilegal? Como antes del carralito, cuando saca a Cristina y Néstor y se llevan la plata de Santa Cruz y la llevan afuera, ¿es legal? Es legal. Es legal. Pero es ético, no. No, porque mientras a todos nos condenan acá dentro, ellos lo sacan afuera. Sí, como en el caso de Macri, que ahí rosa la legalidad o no, en el momento de que ayuda a Vicentín. Claro. Entre comillas ayuda y entre comillas... Sí, lo salvan con un crédito que nos garpamos nosotros y que todavía el Banco Nación no ha cobrado. A mí me intima todos los meses. Claro. Y me arranca la cabeza con los de interés, con lo que me cobra el mantenimiento de la cuenta. A Vicentín, si hicieron los boludos de acá a la queaca, di de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todo eso es legal, pero no es ético, para nada. Exacto. A propósito de Milley, vamos, Samu, si tenés por allí las dos placas de Milley, porque parece que no era Cristina la única que estaba floja de papeles respecto al título. ¿Te acordás que con Cristina siempre se discutió si era o no abogada? Sí. Que mostrara el título, varios le decían. Bueno. Claro, es verdad. Parece que a Javier Milley se le escapó algo también. Egresado de la UBA, publican en España un libro de Javier Milley con datos académicos falsos en la solapa. Dale, vamos a la otra. Ese es el libro de Milley, ¿sí? El que él tiene en sus propias manos. Doctorado de Economía en la Universidad de California. Claro, actual presidente de Argentina, formado como economista, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, que no es cierto, él no es graduado en la UBA, y tampoco tiene un doctorado en Economía en la Universidad de California. ¿No tiene un doctorado? No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Pero bueno, pará, ¿está chequeado eso? Y si él tiene el libro en la mano. Sí, él mismo dijo que él no fue a la UBA. Él fue, o intentó ser docente en la UBA, pero no estudió en la UBA. Estudió en una universidad privada. Y no tiene el doctorado hecho en California tampoco. Es como Graciela Alfano. Vos sabés que yo a veces no los entiendo. Sí, sí. Digo, la doctora Rimo era un poroto al lado de estos dos. ¿Y qué necesidad? O el ingeniero Bloomberg, ¿se acuerdan que se hacía llamar ingeniero y que no era ingeniero? Te digo, ¿con qué necesidad estas cosas, no? Si hoy todo se sabe. Es simplemente... ¿Cuántos libros más va a vender por esta mentira? Meterse en un... Aparte lo de la Universidad de Buenos Aires. Él fue el que dijo que no había estudiado en la UBA. Que él había sido docente o ayudante cátedra o algo en la UBA. Pero él no estudió en la UBA. Qué cosas, ¿no? Qué debilidad que tienen por mentirnos, por tomarnos de idiota. Digo, porque el que lee el libro, el que compra el libro, si no está muy informado... El español no tiene que por qué saber si mi ley estudió en la UBA, en la Universidad de Belgrano, en la siglo XXI, en la Pascala, o en la Obispo Trejo y Sanabria, qué sé yo. Pero vos mentir tan flagrantemente, si esto es así, es una cosa increíble. Pero bueno, esto lo publicó ayer el diario La Nación. Así que, digamos que debe tener algún grado de veracidad importante. ¿Han hecho hablado con uno...? Hay muchos, ¿no? Que, a ver, pará. Es muy fácil estafar con títulos, Paulo. Sí, pero no creo que el diario La Nación juegue en esto y contra el gobierno. No, pero... No me da la sensación. O hay gente que... Yo he visto funcionarios que, por ejemplo, se hacen llamar, bueno, en su momento, diplomados y no sé qué, cuando ciertas diplomaturas se las terminaban sus secretarios. Bueno, sí. Totalmente. Perdón que lo diga, pero en realidad, viste, es como... No, pero está bien. Y con eso creen que ya es... Pero de última, en esa situación, el título lo tenés. Digo, si lo hiciste, si no lo hiciste, lo tenés. Sí, pasa que como no son ni carreras de grado ni nada... Claro, se disimula mucho. ...curras un poco con cierto título. No sé, Mauri, si vos querés ponerte así un título de golpe. Me gustaría, sí. Me gustaría... Diplomado en trekking andino. Sí, necesitaría un título ahí. Y ya que viene con un pin acá, que me pongan un pin, como... Claro. Porque, ¿qué pasó? Lamentablemente, muchos de nuestros políticos han llegado a un lugar ejecutivo. No significa que el título te habilite o te dé ciertas habilidades propias de una inteligencia emocional o una capacidad de liderazgo, pero bueno, el conocimiento es importante y lamentablemente hay buena parte de políticos que no tienen, a veces, el secundario hecho y hasta ahí no más. Creo que buscan el respeto de sus pares o el, miren, yo soy doctor... Cierta autoridad intelectual. Claro, exactamente. Cuando en realidad los pares no lo eligen. Si te tienen que pisar la cabeza en el Senado, te la pisan. Ellos lo que se deben a quienes lo ponen en esa posición, que es el pueblo. Entonces, ¿por qué mentirle al pueblo diciendo soy doctor? Si el pueblo no le va a cambiar nada. Con el discurso y con los actos, uno va haciendo la trayectoria, no con el título. Anoche hablaba, breve, muy breve, con cuatro amigos que estábamos comiendo y los cuatro, de muy buen trabajo, sienten de que ha bajado todo. Y bueno, hablábamos del paro y dicen, no, 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 estamos mal, estamos en una etapa muy mala. Sabemos de que tenemos que bancar, de que... Bueno, y entonces yo, por primera vez hice un propio análisis, lo compartí, lo quería compartir con ustedes, decía, todos estamos esperanzados, ilusionados, no por mi ley, pero sino porque, bueno, vemos algo diferente, que no sabemos si es bueno o es malo o qué va a traer. Entonces estamos esperanzados, creo que tres no habíamos votado a mi ley, yo no lo voté a mi ley, pero de a poquito me ha empezado a generar confianza, no voy a decir que no, y aparte de la esperanza, Pablo, necesitamos tener esperanza en algo o en alguien, entonces uno se aferra a lo primero que aparece y mi ley es el caso. Y yo decía, estamos haciendo el esfuerzo económico todo, estamos pasando una crisis bárbara y según lo que él dice, que viene cumpliendo, vamos a estar bien a un corto plazo. Y bueno, insistir, viste cuando un equipo juega muy bien, Pablo, y domina todo el partido, pero no entra a la pelota, o cuando vos decís, voy a ver Abel Pinto, voy a pagar 10 mil pesos a la entrada porque sé, es una garantía de que va a cantar bien. Exacto. Justo ese día Abel Pinto tiene un problema en la garganta y se suspende el show. Digo, después de apostar hasta la última moneda todos, ¿y si esto no sale bien? Puede no salir bien. Porque hay probabilidades, digo, todos deseamos, más de lo que creemos, deseamos de que esto se pueda corregir un poco y podamos comer todos los días dignamente, mínimo. Pero digo, ¿y si esto no sale bien? ¿Qué alternativa hay? Eso es lo otro también, ¿no? Porque todo el mundo se le ha colgado la espalda de Milet y dice, bueno, vos prometiste esto, bueno, estamos confiando en vos. Sí, hay mucha gente que confía y mucha gente que desconfía. ¿Qué no? Es así, no hay mucha vuelta que darle. Y hay gente que está esperando también, sentados, esperando diciendo, va a salir todo mal, va a salir todo mal, vieron que salió todo mal. Sí, es que de eso vive la política. Bueno, sí. De eso vive, no nos debe de extrañar esa circunstancia. De eso ha vivido siempre la política argentina. Son las profecías autocumplidas, ¿no? Cuanto peor, mejor. Cuando vos decís que algo va a estar mal y traccionas para que eso fracase, una profecía autocumplida. Es como que yo te diga hoy, los bancos se funden, sacas toda la plata, van todos corriendo. Y bueno, sí, al otro día esa profecía se cumplió por el hecho de quitarle todos sus fondos. Claro, ¿qué es lo que hizo? ¿Te acordás que ya ves cuando Milet dijo el peso es una bota y al día siguiente se le paró el dólar? Claro, tal cual. Eso es una profecía autocumplida, que es lo que le criticaban a Javier Milet por la irresponsabilidad de decir ciertas cosas bajo un contexto psicológico muy sensible. Y fíjate cómo son las cosas de la vida, que hoy se le vuelve en contra, porque cuando a él lo critican y hoy le dicen que el tipo de cambio está atrasado, él sale enojadísimo a decir que nadie sabe nada y que el tipo de cambio está absolutamente en los valores normales. Cuando todo el mundo te dice que está atrasado y el campo no va a liquidar la cosecha porque está atrasado. Sí. Pero bueno, políticos en fin. Sí, políticos en fin. Uno quiere que le vaya bien. Hoy no es el día para decir vamos a ponerle un granito de arena a Milet porque medio país está pidiendo una revisión de sus políticas. Entiende que sí, que efectivamente está cumpliendo con sus compromisos con el exterior, pero no está cumpliendo un compromiso con el país en el sentido de que lo pague la casta. Yo creo que ese es el punto débil hoy de Javier Milei, de decir, bueno, el sacrificio de los argentinos a qué precio, o con qué celeridad y a qué precio, básicamente, porque hay mucha gente que la está pasando mal. Insisto, la marcha de hoy tendría que ser por los que están, que van logrando ciertos acuerdos, no son los que convienen, siempre están por debajo de lo que realmente correspondería, pero también aquellos otros que no tienen ni voz ni voto y que son más del 50% de los argentinos, insisto, que no tienen un trabajo registrado, que dependen de la changa del día a día y que dependen de la buena voluntad de quien lo contrata, de si le va a pagar lo justo o no. Y en general no es así. Sí. Y ayer yo leía, y esto me gustaría compartirlo con ustedes unos minutitos y hacemos la pausa, yo leía mucho en las redes sociales, porque hoy las redes sociales son un termómetro de muchas cosas, ¿no? y veía yo, mañana laburo, el país se levanta laburando, estoy en contra del paro, hay que laburar, esto se soluciona laburando, y yo coincido en parte con eso. Digo, esto se soluciona laburando, sí. Primero, tener laburo. Sí. Hay mucha gente que se está quedando sin laburo. Sí, ahí descartás un 40% de la población. Bueno, y segundo, hay mucha gente que labura, de la que hoy va a ir a protestar, por ejemplo, los docentes, por ejemplo, tantos otros rubros, que van a ir a protestar hoy, porque laburan, pero le pagan dos mangos con 50. Sí, también. Claro. O sea, si vamos a poner solamente la vara de que este país se saca laburando, yo no tengo dudas de que se saca laburando, pero tampoco tengo dudas de que se saca laburando con buenos salarios para que todos tengamos una vida digna. Sí. Digo, pongámosle la otra partecita al tema. Sí, sí, sí. Digo, que hay mucha gente vaga, acostumbrada a vivir en subsidios, que hay un curro en los subsidios, no lo vamos a discutir bajo ningún punto de vista. Y lo hemos dicho hasta el hartazgo. Hay mucha gente que vive sin laburar. Pero hay muchos que vivimos de nuestro laburo y laburamos y también tenemos muchas dificultades para llegar a fin de mes. No creo que porque estamos acá parados, sentados todos los días, nos damos la gran vida, ¿eh? Digo, eso es un grupo muy minúsculo de la Argentina. Entonces, resumir todo a que yo laburo para que este país salga adelante y el que hace paro parece ser un vago y que no quiere que el país salga adelante, me parece que es reducirlo a una mínima expresión. Digo, primero, no demonizar los que hacen el paro o la marcha. Y segundo, todos queremos laburar y todos queremos tener un ingreso digno para poder vivir. Entonces, hay mucha gente, insisto, de la que hoy va a ir a reclamar, después uno puede estar o no de acuerdo con la medida de fuerza, el momento, pero mucha gente está pasando mal en serio y tiene laburo. La calasta básica en la Argentina sale 900 mil pesos por mes y los jubilados ganan 230 mil pesos. Olvídate, olvídate. Es lo que dice muchísima gente cuando te la cruzaste y me contaba valores, me rompió el televisor, no lo puedo arreglar, me cobran más de la mitad de lo que yo gano por mes, es una locura. También entras a pelear con cuánto valen las cosas, cuánto vale el servicio, cuánto vale la mano de obra. Quedás absolutamente desencajado porque no podés prever nada. Hay mucha gente que la está pasando bien, mal digo. Por eso, bueno, como decís vos, sin demonizar la marcha de hoy, por supuesto que es absolutamente legítima, hay muchos y gracias a esos muchos que van y hasta arriesgan su sueldo porque seguramente el día de hoy es descontado y lo están haciendo por otros que dicen yo no paro pero que también van a tener ese beneficio cuando lo consigan. Exactamente. Así es. También es cierto eso. También es cierto. Y yo no he visto a ninguno de los que no haya parado que haya dicho no, no, no para, no me corresponde el aumento porque no lo pelié. Exacto. Yo vengo sosteniendo una teoría desde la pandemia y se repite en cada hecho, en cada acontecimiento importante desde el Mundial de Fútbol, el dengue, la situación económica, se repite una y otra vez y creo que se va a seguir repitiendo eternamente. Digo, si bien hemos tenido políticos absolutamente corruptos y ese es el cáncer de nuestra sociedad, la corrupción, desde el primero de los políticos hasta el último, todos corruptos, casi todos corruptos, no sé quién se puede salvar pero todos los que ustedes me nombren son corruptos. Y digo, pero ¿cuánta mea culpa tiene que hacer el que está parando hoy y el que está sentado criticando al que está parando en el día de hoy, al ciudadano común de a pie? Porque ¿cuánto nivel de corrupción nosotros también durante estos últimos 20 años que atacamos a un sistema corrupto, cuánto de corrupción también hemos realizado nosotros? ¿Cuántas veces usted gestionó un plan que usted sabe que no le hacía falta ese plan o que había otra persona que le hacía falta más? ¿Cuántas veces usted hizo esa curvita para no pagar el impuesto al Estado? ¿Cuántas veces uno corrompió al Estado desde el lugar donde él estaba? Porque si usted está mirando del otro lado y realizó eso, usted piensa que por esa misma trámpita, siendo senador, percibía en vez de 20 mil pesos 200 millones, yo creo que usted hubiera hecho lo mismo que han hecho los que hoy criticamos que son corruptos. Entonces, son corruptos los de abajo, pero ¿cuánto nosotros tenemos la capacidad de auto, hacer una autocrítica? Porque también somos corruptos en un montón de sentidos. Obvio, seguro que sí, ni que hablar, coincido plenamente. Antes de la pausa, ¿quieren una peleita de redes sociales? De jueves, feriado. Sí, y después quiero ver la de Alcoba de un partido político, ¿o es esa? Bueno, no sé. Ayer prometió usted. Tiene una bomba y no pasó nada con la bomba. La de acá, esta es de Buenos Aires. Sí, ¿y la de acá? La de acá después le cuento, después le cuento. A ver, Samu, tenés ahí Bullrich con Grabois. Sí. Bueno, ayer Patricia Bullrich, por un decomiso a piqueteros, cruce entre Bullrich y Grabois, dice Bullrich, las que llevaron los piqueteros secuestradas, las gomas. Sí. Sí, que habían llevado los piqueteros. Ayer hubo marcha piquetera en todo el país, ¿sí? Hubo cortes, creo que 500 cortes hubo ayer en todo el país por parte de los piqueteros. El que se enojó fue Juan Grabois. Sí. Digo, este... Que le quitaron las gomas. Claro, y del operativo Bullrich. Pelea de segundas líneas. No, no, de segundas líneas son. Pelea Fustanes. Ay, pero qué persona imbécil. Mirá tus trofeos de guerra. Nunca un narco importante, no los piscuís que agarrás para la foto. A ver cuándo incautás un par de yates, aviones privados, un narco campo a millones de dólares. Fracasaste tres veces como ministra. Te deben haber encautado el cerebro. Solo sabés apalear pobres, usar la Banelco. Mirá cómo viene la Banelco, ¿no? Todos estos días. Sí, sí. Perseguir opositores y hambrear jubilados. Nunca solucionaste un solo problema de inseguridad. Y no le dijo nada del temita del codo. Claro. No le dijo nada de eso. Durísimo. Digo, estas cosas que uno definitivamente no entiende, ¿no? La cruzó, pero fue como más o menos el jugador de Nacional cuando fue a trabarlo a Aliendro las otras noches en el Parque Central de Montevideo. Así fue. Con los tapones de punta. La pregunta es... Filtro. Los seguidores, porque así se hacen llamar ellos, los seguidores de Juan Grabois, ¿no ven esto como una agresión desde un hombre a una mujer? No. Lo pregunto solamente. No. Porque son ultra feministas y están en todos los detalles. En lo absoluto. En este caso no están viendo que está faltándole el respeto a una mujer diciendo, a ver, entre otras cosas. Porque hay algunas características que él resalta ahí, pero en otros casos le está diciendo, por ejemplo, imbécil. Un hombre que dice imbécil a una mujer, es... Le falta el respeto. Le falta el respeto a una mujer. Sí, obvio. Y los seguidores de Grabois... No, olvídate, ellos no lo ven así. No lo ven así. Bueno, peleitas de las redes sociales para... Sí, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Bueno, se la tiró. Sí, olvídate de que ciertas causas no son defendidas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Bullrich... En algunos casos... Otros dirán Bullrich de la busca. No, pero aparte sin... Después de la... Digo, Bullrich ha quedado muy mal parada. Sí. Después de las cosas que le dijo Milley y se abrazó a Milley. Claro, tal cual. Digo, es indefendible en un montón de cosas. Digo, no habilita esto, el insulto, el agravio, la falta de respeto. Pero en un montón de cosas es indefendible, ¿no? Te secuestraron el cerebro, le dijo. Bueno, eh... Es buenísimo el insulto. Está bueno igual, está bueno para tener la intensidad. Para un meme, para una tica, la gente secuestraron. Es buenísimo. Se muestraron el cerebro. A mí, 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 a mí. A mí, 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 a mí. Sí, la verdad que resulta bastante imprudente. Tiene razón un poco ahí. Grabois, ¿no? Grabois, ¿no? Tiene un poco de razón. Tuiteando desde el sillón de la casa, en pijama, sin laburar así como 25 años. Claro, con la huerta, con la agruhuerta. Cuando se le pase la resaca va a contestar como el lunes o martes, porque todavía falta la novela esta. No, ahora todavía está titubeando, no le sale palabra. Cosas que tiene este punto de la política. Bueno, te resumo entonces, no hay colectivos en la mayoría de las localidades, taxis reducidos, va a ser la decisión del dueño del taxi, si trabajan o adhieren, no habrá recolección de residuos, Cetera adhiere al paro, no hay clases, Sadov o EPC adhieren, la atención a los bancos se verá afectada, los cajeros automáticos seguirán funcionando, si es que tienen la suerte puede sacar plata. ANSES estará con la atención resentida, supermercados y comercios del centro están abiertos. Acá también sucede lo mismo, ¿no? Estaciones de servicio estarán abiertas con normalidad. No sé si la Cámara de Comercio... Las estaciones de servicio, la YPF de la Avenida Uruguay, la que uno tiene a la derecha cuando va rumbo al Cucú, está cerrada. Tiene las fajas de que no está atendiendo. No está atendiendo. Exactamente. Bueno, los vuelos sufrirán también modificaciones. Aerolíneas canceló 191 vuelos. Jet Smart y Fly Bondi también informaron cancelaciones. No habrá prestación de tareas en aeropuertos ni servicio logístico de camiones. El pleno de las actividades del transporte aéreo, marítimo, terrestre y portuario no trabajarán en Cava. Se liberó el estacionamiento medido durante todo el día. Bueno, perfecto. Allí están datos. En Carlos Paz me dicen que solamente el servicio de Cotreco es lo que no funciona. Bueno, y el transporte urbano, ¿no? Por la decisión de Ahoita. Por la decisión de adherir de Ahoita. Exacto. Después el resto de la municipalidad atiende normalmente. Lo que no tengo en claro, porque no me lo confirmaron, es qué pasa con los médicos. Porque hay un sector de la sanidad que se adhirió. Ate. Exacto, al paro. Recordemos que acá también había una cuestión allí de cuando Ate quiso ingresar a representar un grupo de trabajadores de la salud, que están representados por el STM. Bueno, ahí no tengo en claro bien qué pasó. El STM es el Sindicato de Trabajadores Municipales. Abducen. Sí, que no sé, también, no sabemos qué está pasando, pero bueno, está, existe. Es como Dios, viste, aunque no se lo vea, está. Llegó siendo opositor y hizo... Sí, 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 le saltó la térmica. Exactamente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Bueno, dale. No, quiero que me cuentes rápido lo de lo político. Ah, de lo político. Bueno, hay un espacio político que fue una conformación electoral que después casi que se disolvió. Por más que en algunas cosas, o en muchos proyectos, actúan como bloque, dentro del Consejo sobre todo, se dividieron las aguas. Del color de su saco, más o menos. Exactamente. Se dividieron las aguas. ¿Sí? Sí. Y parece que hay un grupo, un sector de eso, que ya está pensando en las elecciones el año que viene, del defensor del pueblo, Carlos Paz. Qué buena manera de medir ahí. Sí. Y que han ido a hablar ya, alineado el teléfono y dicen, oh, tanto tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, este... ¿Te gustaría? ¿A un doctor de vuelta o no? No, 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 no. No. Esto es lo último que digo. No me quieran sacar más información. Dale. Le propusieron reunirse a ver si le interesaba, si había posibilidades, a este dirigente político peronista. A ver, a ver... Bueno. A ver, reiteralo, Paulo. Dirigente... Político. Político. Sí. Dirigente. Ah. No dirigente político. Sí. Léame. Dirigente. Sí. Político. Ajá. Y peronista. Ah, completito. Dirigente, coma, político y peronista. Bueno. No dirigente político. Sí. Dirigente político y peronista. Ajá. Que representa un sector. Exactamente. Yo me lo imagino yo. Bueno, no diga. Está vedado el nombre. No, no lo puedo decir. No puedo decir, no, no. Aparte me ha retado, me parece, en algunas oportunidades. ¿O no? No sé. No lo sé, señora, no tengo ni idea. Bueno. Pero bueno, ya parece que están pensando en la elección del año que viene. Es que el defensor del pueblo, ¿quieres, querés, es mucha plata? Y buen cargo, sí. Es un capital muy interesante, ¿eh? No, y es una figura que viene utilizada. A pesar de que uno no entiende bien la función. Sí. Sí, es una figura que usaba, a ver, políticamente usada, es una figura que suma para una unidad política, para un movimiento político. A ver, tener el defensor del pueblo de tu lado te puede generar algo. Sí. Sí. En teoría. Hasta ahora lo que ha sucedido no ha hecho. Creo que las oposiciones, ¿saben dónde le erraron las oposiciones, me parece? En su momento, Iosa, por ejemplo. Iosa tendría que haber sido candidato a defensor del pueblo y creo que conformarse con eso. Y hoy, por ejemplo, yo, yo, si fuera un... no sé qué son, si son radicales, no sé bien qué partido político son, yo iría con Felpeto de una. Yo le pondría a Felpeto a defensor del pueblo y Felpeto todos los días llamando a los medios de comunicación para hablar de algo. Imagínate el peso político que tendría... Sí, pero tiene un alto nivel de rechazo. Por eso digo... Y ya las últimas... Y hay que ir a las urnas. Y hay que ir a esa... porque vos decís, yo tengo gente, bueno, vamos mano a mano a las urnas. La última vez que fue a las urnas, Felpeto perdió con Lucero. Claro. En la interna del radicalismo. Perdió en el mano a mano. Vos decís, bueno, sí, pero llevaron gente. Bueno, perdiste. Y en la política ganar o perder. Exacto. Bueno, digo, yo si fuera de la oposición directamente me juego... ¿Viste cuando estás jugando al truco? Que a veces tenés que matar el as de espada, tenés que matar un rey, que es muy poquito. Vale tanto matar. Yo me jugaría directamente, hago primera con el ancho de espada. ¿Y quién es el ancho de espada? Bueno, hoy Felpeto es el ancho de espada de la oposición o no? No. ¿No? No. Pero pensemos en la defensoría del pueblo. No. Tiene mucho más peso político en Milia Diosa que Felpeto. Sí, totalmente. Lejos. Pero ya no quiere ser defensor. Ya no, no, no. Él va por otra cosa. No sé. ¿Quién podría ser? Y no lo sé. ¿Puede tener un cargo político para ser defensor del pueblo? No. O sea, no pudo haber sido... ¿No podría haber pasado por la política? Sí, me parece que sí. Sí, ser dirigente sí no tiene un cargo electivo. Por ejemplo, Caserio. Mañana. Me conformo. ¿Acabo de clavarle al ángulo o no? ¿Eh? No, 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 no. No, porque es dirigente. No, para mí viene por otro lado. Lo intentó muchas veces ya. Sí. Sí, pero la intendencia... Lo intentó con muy buenas herramientas y ha conseguido muy buenos votos, mucha adhesión. La gente que la sigue, la sigue. La quieren. No sería un momento de decir, bueno, voy a continuar con mi movimiento político, pero con otra cabeza, con otra gente, recambiando. Pero yo necesito ya un puesto que sea fruto de una elección. Yo no sé si Caserio alguna vez tuvo un puesto producto de una elección. Bueno, qué sé yo, lo dejo a tu criterio. Me parece que está muy bien... Es como legisladora. Está claro, está muy bien. Me parece que ha encontrado su lugar en la legislatura, que es un lugar que le da la exposición justa y necesaria de lo que quiere mostrar. A ver en el C, presidente del partido Bonilla. Claro, que le da el lugar así de participación de lo que ella quiere mostrar y no la expone en la arena, porque a mí me hubiera gustado que sea concejal, si vamos al caso. Sí. Que los ponga un Emilio Yosa, una Mariana Casero, que sean concejales, que los veas ahí en acción. Bueno, pero la carta orgánica lo prohíbe. No sucedió. Lo prohíbe la carta orgánica. Sí, sí, sí. Bueno, a las 9 de la mañana, un minuto, se nos ha pasado una hora completa hablando en esta mañana. Buscamos la primera pausa del día, como siempre lo vamos a hacer asomándonos a los datos del tiempo de esta mañana, súper fría que tenemos en la villa. 7 grados centígrados. A esta hora en Villa Carlos Paz, la máxima prevista para hoy alcanzará los 17 grados. ¿Necesitás un ajuste quiropráctico? Ayer quedé como nuevo, porque fui al centro quiropráctico en La Cuesta. Un ajuste quiropráctico. Es un arte natural basado en el cuidado de la columna vertebral, que mantiene la salud de todo el sistema nervioso, localiza y ajusta las interferencias en la columna para lograr el óptimo funcionamiento del mismo. Tu primer paso hacia el bienestar empieza hoy en quiropraxia La Cuesta. Comunicate y sacate tu turno al 3541-653-539. Y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en centro quiropráctico La Cuesta. Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172, o en el 423-624. Milanese Frenos. Pizza Willy, las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz en un solo lugar. Pizza Willy, además el tradicional sándwich de Milanese y cono de papas. Estamos en Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. O comunicate al 3541-541-911. 3541-541-911. Pizza Willy. Buscamos la pausa, a la vuelta comenzamos el recorrido con los móviles que nos van a pintar el panorama de lo que ocurre con el paro en la ciudad de Villa Carlos Paz y estos otros títulos que adelantamos también. Lore. Bueno, vamos a continuar haciendo todo el detalle de lo que es hoy el impacto del paro nacional. ¿Bauri? Ganó talleres, clasificó talleres. En un ratito le contamos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y lo que se viene del campeonato local. Primera pausa del día, ya venimos. El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde presentó la Guardia Local de Prevención en el marco de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El equipo cuenta con 60 guardias activos, 24 vehículos e incorporará a 100 nuevos aspirantes con la misión de realizar un trabajo preventivo y disuasivo articulado con la Policía de Córdoba. También anunció una importante inversión para dotar de equipamiento a este cuerpo municipal. A su vez, se reforzará el sistema de videovigilancia municipal, superando las 400 cámaras. Yallora firmó un convenio con el Intendente Juan Manuel Llamosas para efectuar reparaciones edilicias en 8 escuelas. Además, el gobernador entregó a los bomberos voluntarios el primero de tres aportes provinciales que será destinado a la construcción del nuevo cuartel en Banda Norte. Gobierno de Córdoba, seguimos haciendo. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adheríte a todos juntos a través del ciudadano digital. Al herirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Pinturas 2000, búscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, esquina Berlain. Teléfono 42-6029. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, casa central, Cárcano 354. Teléfono 423-975. O en su sucursal de Cárcano 2206, esquina Juncal. Teléfono 435-310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servifren, en frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren, control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43-6886. En Autoshop Lubricentro, encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto. Además, de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos las mejores marcas como Magneti Marelli, Presto Light, Barta, Optima y Joaza. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas. En San Martín 1024, teléfono 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355, o a nuestro email premoldeados-morales, arroba yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. 7 minutos en todo el país, retomamos la continuidad informativa de esta mañana. Súper fría, 7 grados en nuestra ciudad. Decíamos que íbamos a hacer un amplio repaso de lo que está pasando con la situación del paro general en la República Argentina, al menos el impacto inmediato que sentimos o podemos observar en Villa Carlos Paz. Y el primer tema nos lleva al ámbito docente, que está ocurriendo a esta altura de la mañana a nivel de adhesión. Uno imagina de variada capacidad, teniendo en cuenta que algunos establecimientos, sobre todo los privados o de gestión privada, están dando clases. Vamos a ver qué pasa en líneas generales. Tema que aborda nuestro móvil con Beto Pereira. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día para vos, para todo el equipo y la audiencia. Por supuesto, es así. Estamos recorriendo, en principio, uno de los lugares afectados por este paro general, convocado a nivel nacional por la CGT, por supuesto, al que se han adherido diferentes gremios. Y estamos en particular ahora en la escuela LIPEM, número 359, Arturo Humberto y Día, con María Elena Ribetti, quien es vice-directora de la institución y también delegada gremial. Para preguntarte, Elena, ¿cómo se está llevando a cabo esta medida de fuerza? En particular, ¿cómo afecta a este establecimiento? Bueno, buen día, antes que nada. Hola, buen día Beto. Buenos días a todos los que nos acompañan. El acatamiento es altísimo en la escuela, dado que tiene un doble carácter en esta oportunidad para los docentes. Como bien dijiste, se suman todos los gremios, se suma WPC también. Entonces, los docentes que de repente no están afiliados a la WPC y podrían venir, no pueden venir por el paro de transporte, así que el acatamiento es altísimo. Tenemos dos cursos que están activos en este momento, con los docentes respectivos, pero el resto ha adherido a la medida de fuerza. Bueno, en principio esperaban que sea así, ¿cómo? Sí, 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 sí. Ya lo veníamos viendo, los profes van avisando si van a faltar para que organicemos bien a los estudiantes. Tengamos en cuenta que es una escuela muy grande, entonces para organizar todo ya sabíamos cuáles eran las características del día de hoy. Te pregunto como delegada también, ¿no? General, ¿cómo ha sido también en los otros establecimientos? ¿Tenés datos ya? Sí, en otros establecimientos, por ejemplo, en nivel superior, donde también me desempeño y soy delegada, las características son diferentes. Si rige el paro de transporte y el docente no adhiera al paro, pues se maneja a través de videollamada, de clases sincrónicas o asincrónicas, entonces tiene diferentes características en los distintos establecimientos. Pues se podría decir, como decías recién, ¿no? Que entonces lo que tiene que ver con el paro de transporte también fue de alguna manera un poco más determinante también. Totalmente. El hecho de que se hayan sumado varios gremios, las características del día de hoy lo hacen bastante particular. Bueno, en puntual, ustedes como docentes, digo, ¿cuál es el reclamo más allá de lo general, digo, lo particular, lo que afecta? Bueno, a los docentes nos afectan muchas condiciones en estos momentos, no solo las medidas salariales, que es lo principal, sino también estamos con el tema de las titularizaciones, de las características de la jornada, de docentes que tienen alguna condición especial, por ejemplo, los que están en EASI, que se llama, carreras a términos que hay en nivel superior, que verdaderamente condiciona muchísimo el trabajo del docente, y es una precariedad notable en la que estamos muchos de nosotros. Entonces, por todo ello va también el reclamo. Bien. Pablo, decime si querés trasladarle alguna consulta, Elena. No, solamente esto del alto nivel de acatamiento. Ella decía que lo veían venir, pero se terminó confirmando a pesar de que hay algunos sectores, fundamentalmente como los colegios privados, que tienen clases, ¿no? ¿Notan mucho malestar en los docentes respecto a la situación actual? Esa es puntualmente la pregunta, Beto. Pregunta, Pablo, si notan, de alguna manera, porque hay algunos colegios privados que tampoco se adhirieron, si notan algún cierto malestar también por determinadas decisiones. Sí, 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 sí. A veces los colegios privados responden a otras características y procuran sostener la presencia en la escuela más allá del paro. Pero, bueno, hay docentes también de lo privado que no han podido trasladarse, por ejemplo. Entonces, es bien particular este paro, bien particular. Bien, Pablo. Bueno, entonces repasamos, alto acatamiento, ¿no? Alto acatamiento en todo el establecimiento público en el que estamos presentes ahora. Ahí está, Pablo. Bien. Excelente, Beto. Genial, entonces, para dejar absolutamente en claro qué es lo que está ocurriendo en el colegio, en el Arturo Ilia, fundamentalmente. Volvemos en un ratito, Beto, con otro panorama desde el centro de la ciudad. Gracias, Pablo. Volvemos en un rato. Gracias, Elena. Gracias, Beto. Y gracias a todos por compartir esta nota. Muchísimas gracias. Hasta luego. Allí estaba el primer panorama de lo que está ocurriendo con el sector docente, con un altísimo acatamiento, que es, me parece a mí, lo que va a pasar en el sector público, ¿no? Fundamentalmente. En el privado, bueno, como le decía Rivet y allí, hay otros condicionamientos o hay otras cuestiones. Sí, te quiero agregar un datito más, ¿puede ser? Sí, dale. Respecto del reclamo de WPC o el reclamo de los docentes, porque en este último tiempo a algunos docentes les ha llamado la atención de que han tenido emplazamientos, intimaciones para jubilarse. Sí. Porque estaban en condiciones de jubilarse, pero que todavía no han empezado con este trámite. ¿Qué sucede? Muchos de estos trabajadores todavía están necesitando tener un sueldo activo, porque con la jubilación no podrían pagar y por ahí todavía tienen menores de edad a su responsabilidad. Entonces, no les queda otra que seguir trabajando, aun cuando estén en condiciones de jubilarse. Muchos docentes manifestaron esa angustia, esa preocupación, porque entre ello, lo que le está pidiendo la provincia en este caso, es que se jubilen. Bien. Los está intimando. Para que se jubilen. Parte del reclamo tiene que ver con esto, por eso WPC sale con el concepto salarios y jubilaciones dignas. Bien, perfecto. Vamos a compartir el ojo de la ciudad con nuestro querido amigo Luis Tórtolo. Se viene el... Bueno, en realidad es el histórico y tradicional Rally Día de la Bandera, ¿no? Que tomó nombre por allá por los años 80, que después medio se perdió, pero que un grupo de referentes locales vivos en el ámbito del automovilismo, vivos, digo, por las vivencias que han compartido siempre y porque están vivos al lado de un auto, lo han traído nuevamente, fundamentalmente después de la pandemia. Bueno, se había dicho que el rally se iba a correr, el rally cordobés, ese super fin de semana largo coincidía con el Día de la Bandera. Bueno, se conoció ayer que esa cuarta fecha se ha trasladado una semana más adelante. O sea que tendremos fin de semana super recontralargo y al siguiente la continuidad con la fecha del rally cordobés, que también mueve, Mauri, mucha gente y mucho taller y mucho movimiento local, ¿no? Sí, principalmente porque nunca un tipo que corre en auto viene solo. Claro, exacto. Viene con la familia, con los mecánicos, con el navegante, etcétera, etcétera, todos esos paran en algún lado, activan la gastronomía también y principalmente el automovilismo, Pablo, ¿no sería lo mismo, no sé, un buen torneo de golf, no sería lo mismo que el automovilismo en Carlos Paz, sobre todo cuando tiene la apetencia de traer el rally nacional y cuando se comenzó a rumorear de que por ahí en algún momento podría llegar a volver el rally mundial. Exacto. Entonces esto sería como un buen primer paso organizativo y demás como para trabajar en una ambición más importante en cuanto a otras competencias. Así es. Ayer Luis Tortolo fue a un taller, pero ni se le rompió el auto ni fue a laburar. Sí. No, no diga eso. No diga eso porque no nos dan más alfajores. No, 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 no. Una llave, sabe como yo, la llave del auto, después la otra llave no la conoce, no sabe la que no era el pulsante. No, no, no. Y aparte yo, Tortolo estaba de paro. Paró ayer en la tarde, hoy, mañana y pasado más o menos. Y a la noche vio el partido de talleres, por supuesto. Juan Azaita, piloto, Darío Anderegen, quien es el jefe del equipo y el Tarta Carciotto, nos comentan en este Ojo de la Ciudad que presenta Luis Tortolo en la mañana de A la Mañana Noticias, lo que se viene con la fecha la cuarta del rally cordobés a finales de junio en Carlos Paz. Bueno, a todos en el piso, a Paulo, a Mauri, Scuti, y le estamos cerrando el taller con una buena noticia. Última hora, notición, se viene la carrera de Carlos Paz, corre en el patio de casa con el condimento diferente de La Falta. Pero esta vez los protagonistas son ellos y toda la gente que hace que la carrera salga y se haga. Vos tenés que correr todavía una carrera antes y después viene Carlos Paz, queda cruel eje. Acá tenemos dos de los artífices que van a estar laburando y bastante para la carrera del rally día de la bandera. ¿Cómo andas Luisito? Sí, la verdad que es un trabajo muy largo, la gente no se imagina. Yo, resumiendo, quería agradecer al Seba Godrini, a Esteban, a Germán y a Andrea, la secretaria, que los volví locos hace 30 días, los volví locos. Pero se logró, se pudo. Era la fecha que faltaba calzar en el calendario del Rally Cordobés, que digamos la gente que el Rally Cordobés tiene un prestigio a nivel nacional, diría que el mejor rally que hay en el país, con un parque automotor. A mí es el mejor premato provincial del país. Y le contemos a la audiencia del noticiero de CPTV que es facilísimo hacer un rally, ¿o no? No, no, que no se crean tanto. No, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? A ver, contame. Y se labura mucho, un mes antes, un mes y medio, estamos laburando, nos estamos juntando con todo el grupo Hop Hop. El grupo Hop Hop. Con la cabeza acá de Darío, ¿no? Darío, que hace ya el tercer año este que vamos a organizar esta carrera, el asfalto que la quieren correr todos. Así que no, y se labura mucho con las comunas, con los bomberos, bueno, con mucha gente, ¿no? Con seguridad urbana, con lo de tránsito. Justamente se pasa de fecha por el tema del fin de semana largo. Para que no caiga el fin de semana largo. Para que no caiga el fin de semana largo y no haya tanto problema de tránsito con los autos, ¿no? Y si bien vamos a tener el nombre Rally Día de la Bandera en Villa Carlos Paz, incluimos un montón de comunas que nos rodean. Sí, sí, sí. La idea de este año es unificar a todas las comunas para que no tengamos tanto trabajo de ir a pedir autorización para que pasen por la zona. Entonces vamos a hacer una conferencia de prensa, nos vamos a juntar a todos y ahí va a ser mucho más fácil el trabajo. Más llegada la fecha vamos a encontrar a la gente dónde lo puede disfrutar. Todavía falta. Sí, sí, seguramente. Pero sobre asfalto es todo un tema, ¿no? Todo un... No, no. Es inclusive hasta más fácil. Se siguen las mismas reglas de siempre. No se puede poner en el externo de las curvas o en la salida. La gente ya sabe por intuición a dónde el auto va, si hay un accidente. Exacto. El tema del asfalto que no parece es que se viene muy rápido y no te das cuenta hasta que tocas la tierra. Es muy difícil salvar una piña, así que la gente también es responsable de cuidarse de eso. Pero está todo muy bien organizado, ya se hizo varias veces con un éxito rotundo. Inclusive han pasado cosas y todas las medidas de seguridad funcionaron perfectas. Así que ya está todo aceitado. No nos queda más que esperar a que salga la información oficial y que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, Darío Tarta, invitar a gente que va... Sí, ¿qué te quedó? No, no, no. Invitar a toda la gente para el fin de semana del 29. Acá en el parque temático de asistencia. En el playón, digamos. En el playón del rally. Y bueno, invitar a toda la gente que va a hacer un rally en asfalto, ¿no? Falta un poquito. Capaz que ustedes digan, nos faltan más días para laburarlo, pero falta, pero yo quería que esta nota la grabemos hoy. Que salió el comunicado oficial. Para nosotros falta muy poco. Muy poco. Pero bueno, para eso están los chicos también, que hay algo que Jonás dijo, que tenemos que ir a trabajar muchísimo para que los autos no toquen la tierra. Y tenemos millones de sectores donde tenemos que poner goma, cinta, vallado. Y bueno, ahí es donde tenemos los chicos de Hop Hop que laburan mucho. Yo he visto más de uno que se ensució la mano una vez, por primera vez en su vida, y me sorprendió. ¿Quieres dar nombres o no? Sí, yo te puedo dar nombres, Armesto Rodríguez, Cristian Saita. Me encanta cuando mandan al frente de jefe. Bueno, en nombre del Ojo de la Ciudad y Carlos Paz Televisión, gracias y vamos a seguir hablando de este tema. Saludos. Y bueno, ya podemos cerrar, Jonás. Bueno, cerró nomás, pero parece que quedó adentro el taller, Vistorta. Sí, quedó adentro. Vayan a buscarlo porque estaba por frío. Quedó ahí encerrado. Sí. Y dice que pasó al lado de cada herramienta que había y no sabía de qué se trataba. Nada. Nada. Usted dice... Así que yo diría que lo vayan a buscar, a Luis Torto, lo adentro del taller. De estar durmiendo arriba un auto o algo, ábranle la puerta, muchachos, y sírvanle un desayuno porque está con frío todavía. Se comen unos asados riquísimos en los talleres. Olvidar. En los talleres mecánicos. Bueno, mi papá es ingeniero mecánico. Bueno, así que... Y uno vivió entre motores, aunque nosotros las mujeres nunca nos metimos en eso, pero sí salieron muy especiales mis hermanos. Y claro, obvio. Sí, sí, sí. Han vivido con... Hasta ese momento creíamos que los hombres tenían que reparar los autos. Sí. Hasta que yo me casé, ¿no? Y bueno, ahí me di cuenta de que... De que no era una regla exactamente, ¿viste? No era como decir, che, pero bueno, fíjate el motor, dale. Anda, anda, desarmá el motor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hablar del aumento del pan, ¿sí? Que se conoció en las últimas horas. Un 12% según la información que ha trascendido. Marcelo Caula, presidente del Centro Industrial de Panaderos de la provincia de Córdoba, nos está acompañando. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buen día. Gracias por comunicarse. Gracias a vos, como siempre, por ser tan atentos. Bueno, ¿aumentó en las últimas horas o todos los productos de panificación, imagino? Bueno, sí, a partir del día de ayer, tenemos una nueva lista de precios sugeridos en el PAN, en la cual el PAN francés está 2.100 pesos, el PAN Mignon 2.300 pesos, Criollo Común 4.500 pesos y la factura común 450 pesos. Esos son precios sugeridos que comunica el Centro de Panaderos para toda la provincia. Por supuesto que según donde esté ubicado el local comercial, la panadería, la localidad, a veces puede ir variando. No es lo mismo a veces el Club del Eje que la zona de Marcos Juárez, ¿no? Claro, exactamente. ¿Estamos hablando de un 12% promedio de aumento, Marcelo? Sí, aproximadamente un 12% de aumento. Seguro que las especialidades, nosotros no damos precios sugeridos, pero van a rondar en un 15% de aumento. Lo que pasa es que cada industrial se maneja distinto con el tema de la especialidad, porque a veces usan distintas materias primas, ¿no? Claro. Preguntarte los motivos del aumento aparecen obvios, pero imagino que la cuestión de las tarifas de los servicios es el dato principal, ¿no? Más de uno debe haber salido espantado cuando llegó la boleta de la luz o del gas, ¿no? Sí, como vos bien lo decís, esta vez no ha sido la mercadería que el motivo de aumentar un 12% a 12%, ¿no? Porque si la harina había frenado el precio, inclusive bajó 2-3 puntos, pero ahora volvió a aumentar otros 2-3 puntos, pero fue insignificante. Lo que más nos pegó fuertes son las tarifas de los servicios, todo lo que sea energía eléctrica como gas. Bien. ¿Es que se han duplicado, triplicado las facturas, Marcelo, más o menos? Nosotros, de lo que venimos de noviembre, diciembre del año pasado, se han triplicado por 4, o sea, lo que venimos pagando es por 4. Nosotros en febrero, cuando hicimos un ajuste en el precio, pensábamos que iba a ser el 100-150%, ¿verdad? Fue el 400% y el gas está en el 350% y nos dijeron que para las próximas facturas siguen con aumento todo lo que es gas y es muy probable que el PEC también siga con un pequeño ajuste, ¿no? O sea que esto claramente abre la situación de tener que seguir aumentando, no hay margen para otra cosa. Sí, vamos a tratar de sostener este precio lo que más se pueda, pero el panorama es difícil, ¿no? Aparte, lo que vemos es que el trigo está cotizando mucho a nivel internacional, es el motivo que subió un poco el precio de la harina debido a la problemática que tiene Brasil. Claro. ¿Es que se está mandando mucho trigo al exterior? No, no tanto trigo al exterior, sino que no hay posibilidades de la zona triguera que es el sur de Brasil que puedan sembrar por el módico de la inundación, ¿no? Claro. O sea que el panorama es así como todo, casi como todos los ámbitos de la economía, ¿no? Absolutamente incierto. ¿Y cómo están las ventas, Marcelo? Las ventas en un promedio general en toda la provincia están retraídas aproximadamente un 15%. Hay panaderías que se sostuvieron con las ventas, siempre comparando con el mismo mes del año anterior, ¿no? Claro, interanual. Y interanual. Y algunos han bajado el 20, 25%, pero el promedio está rondando en un 15%. ¿Y qué es esa caída se nota más en la manufactura, en las facturas, en las especialidades que en el pan? Sí, por supuesto. Se nota más en las especialidades y en las facturas. Medianamente lo que es pan se sostiene y el criollo también. Bien. Bueno, entonces, esta es la situación, un 12% promedio de aumento. Y a guardar cómo viene la sorpresa de las próximas facturas. Por ahora, por 4% en la electricidad y por 3 o 3,5% en el gas. Sí, los que están más complicados son los colegas del interior, que dependen de un servicio de la cooperativa. Claro. Eso viene en por sai, las facturas, como están diciendo. Así que están casi desesperados, te digo. Están impagables. Sí, impagables. Esperemos que todos puedan continuar y nadie tenga que bajar las persianas, porque eso ya sería bastante complicado que una panadería cierre, ¿no? Claro. Está de polmo. Marcelo, lo último. ¿Con qué tipo de hornos se cocina? ¿Hornos eléctricos, a gas, a gasoil? ¿Existen todavía, imagino, más en el interior que en las grandes ciudades los hornos a leña? Sí. Generalmente las panaderías boutique, que nosotros llamamos, que son las que están acá en el centro de, principalmente en la ciudad de Córdoba, hay muchos con hornos eléctricos, que van cocinando de apauquito. Las panaderías, en su mayoría, usan gas, hornos rotativos con quemadores a gas, y por supuesto, también con electricidad. Y en el interior hay muy pocos que usan gasoil o algunos leña, quedan ya muy pocos los que usan leña. Bien. Bien. ¿Y la leña también está cara? ¿Ha aumentado en los mismos niveles que los otros productos para aquellos que cocinan la leña todavía? Sí, sí. Sale más cara que el gas. Más cara todavía. Bueno. Sí. O sea que más complicado aún. Sí, por supuesto. Terrible. Y los que tienen garrafones también. Bien. Aquel panadero que no tenga la red de gas disponible para poder conectarse y compra el Zeppelin o los garrafones que le decimos, eso está más caro que el gas natural. Qué bárbaro. Qué increíble. Qué panorama difícil. Y bueno, habrá que ver cómo sigue. Marcelo, gracias como siempre por tus minutos. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Esperemos tener buenas noticias. Ojalá que así sea. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Marcelo Caula, presidente del Centro de Industriales Panaderos de la provincia de Córdoba. 12% más a partir de las próximas horas. O ya está en vigencia. A propósito de esto, ¿vieron el nuevo billete de 10.000 pesos? No. ¿No lo vieron todavía? No, todavía no. ¿Y han puesto? ¿Físico? Sí, físico. ¿Vieron el video? Es un belgrano... A ver, ahí lo tenemos. Mirá, lo podemos compartir como para ir viéndolo, aunque sea a través de la imagen televisiva, lo que va a ser un billete de 10.000. Después tenerlo entre las manos, el de 10.000 y el de 20.000 va a ser otra cosa. No, no, que va a ser el billete con el cual vas a salir a comprar el pan, por ejemplo. Ese es el billete que te vamos a mostrar ahora. Claro, exactamente, porque 2 o 3 kilos de pan va a ser 10.000 pesos. 10.000 pesos, Pablo, sí. En cualquier momento. Con el billete con que vas a cargar la nafta, con el billete que vas a hacer tantas cosas, ese es el billete. ¿Lo tenemos ahí, Samu? Sí. A ver. Va a ver el billete de 10.000, dale. El Banco Central de la República Argentina emitió un billete de valor 10.000 de circulación de la línea peso con las figuras de María Remedios del Valle y Manuel Belgrano. Esta nueva denominación cuenta con las siguientes medidas de seguridad. Marca de agua. En el sector en blanco, al observar el billete al trasluz, se perciben los retratos de María Remedios del Valle y Manuel Belgrano y las iniciales de sus nombres en tono claro. Hilo de seguridad aventanillado. Hilo de seguridad aventanillado. Las iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el billete con luz rasante. Identificación para personas con ceguera. En los bordes verticales se percibe al tacto el relieve del lineado de las barras paralelas. Motivo de complementación frente dorso. Al trasluz se completa el motivo y aparece el valor 10.000. Para saber más sobre el billete de 10.000 pesos, ingresá a www.bcra.gov.ar. Bueno, esa era la presentación del billete de 10.000. Bueno, ahondamos un poquito en las imágenes o no? Déjame que está el móvil primero y ahí vamos de vuelta. Está Sofía Pérez de Abreu junto a Luis Torto. Los de ellos están en la ciudad de Córdoba para ir pintándonos también el panorama de cómo se está viviendo el paro en la capital de la provincia. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Paulo, y a todos en el piso. Así es, estamos aquí desde este punto neurálgico de Córdoba capital, aquí sobre avenida Vélez Salfier. Y bueno, les digo chicos, el movimiento es normal. Es más, notamos mucho caos de tránsito. Vinimos por Boulevard San Juan, mucho movimiento de auto, pero lo que también notamos cuando llegamos a este punto es un operativo de la policía que ya se están comenzando a desplegar a lo largo de lo que es la calle Vélez Salfier, que luego se transforma en General Paz, porque en unas horas, desde las 11, allí va a ser la concentración de la CGT y a la que se van a acoplar otros gremios que están adheridos a este paro general. Sí, es verdad, no hay colectivos, ni urbanos, ni interurbanos, pero les digo que el movimiento de tránsito vehicular es prácticamente normal. Claro, facilitado en este caso por el tema de la ausencia de los colectivos, que habitualmente generan el caos de tránsito, pero es cierto, uno logra observar y ver que hay un movimiento normal y quizás ha ampliado, Sofi, porque hay mucha gente que habitualmente o se traslada en colectivo o algo y hoy ha tenido que salir y sacar el auto, ¿no? Tal cual, y lo mismo el movimiento de taxis y remises, ¿no? Del mismo modo aquellos que no tienen vehículo y sí o sí tienen que ir a trabajar, bueno, se tuvieron que movilizar en estos vehículos, tanto taxi como remises. Pero bueno, vamos a ver después cómo es el movimiento en los comercios en la peatonal de Córdoba Capital, porque si bien está adherida la Federación de Comerciantes, hay que ver cuántos de ellos, cuál es el acatamiento total que hay, ¿no? Eso también, por supuesto, lo vamos a ver a lo largo de la jornada y lo que va a ser la concentración, repito, aquí en específicamente General Paz y 27 de abril a dos cuadras de Avenida Colón, que es donde está ubicada la sede histórica de la CGT y de ahí abarcarían hasta Avenida Colón. Bien, o sea que en un rato nada más, para aquellos que tienen que ir a Córdoba o nos están viendo allí, ese sector va a ser cerrado para el tránsito vehicular teniendo en cuenta la manifestación y la cantidad de gente que va a circular por allí. Por lo que pudimos saber, Paulo, el objetivo de la Policía de Córdoba es que no se obstruya el tránsito vehicular, ¿no? Poder, no sé si van a poder lograr que se ocupe una sola calzada o que pueda circular el tránsito en una calzada, porque el objetivo que ellos tienen es que no sea obstruido en su totalidad y más que nada en esta calle principal como lo es General Paz y en su continuidad Vélez Alfier, ¿no? Bien, una especie de operativo anti-piquete, ¿no? El que lleva adelante Bullrich en Buenos Aires, actualmente. Sí, 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 sí. Eso es lo que se notó hace unas horas, nada más estaban reunidos dando indicaciones y ya después vimos cómo se pudieron desplegar por las distintas calles principales de aquí, de Córdoba capital. Vale destacar también, Paulo, bueno, que hay un paro docente, que UPC y SADOP se adhirieron y acá lo que pudimos saber de algunos colegios del centro de Córdoba es que si bien el acatamiento no fue alto, los docentes faltaron por el paro de colectivo. Claro. ¿No? Más que nada eso les afectó directamente a los docentes y a los alumnos también, obvio. Claro, es que el tema de que cuando para el transporte limita absolutamente todo el resto, ¿no? Y esto es lo que los docentes tenían en claro y se sabía de antemano, que cuando el paro es convocado y el transporte se suma, la dificultad de movilizarse es mucha. Y así como los docentes, un montón de trabajadores que tampoco pueden ir a sus lugares de trabajo, ¿no? Sí, 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 Paulo, es así la situación. Como te decía, vamos a ver cómo continúa la jornada, pero bueno, para sorpresa de los que vinimos de camino de Carlos Paz a Córdoba, mucho movimiento aquí en Córdoba capital, prácticamente normal, faltarían solamente ver los transportes urbanos de pasajeros, pero sería normal el movimiento por aquí. Vale destacar que, bueno, tampoco van a trabajar los bancos, no hay recolección de residuos y no hay administración pública. Aquí se adhieren el gremio de los empleados municipales, así que eso también es algo que va a afectar a los vecinos de Córdoba. Exactamente. Por lo que nos decía Sofi, se está montando allí un operativo policial, pero que no es en cantidad muy importante, o al menos inicialmente no se ven algunos efectivos, alguna camioneta de la policía, pero todo muy tranquilo. Por el momento sí, Paulo, se desplegaron de a dos o de a tres los distintos, pero también quienes estaban todos reunidos eran los jefes, eran varios jefes que estaban reunidos aquí a la vuelta de la plaza, controlando el operativo, así que vamos a ver después bien, a la hora de la concentración, cómo va a hacer el trabajo de la policía de Córdoba. Claro. Y si logran esto que estabas marcando vos, de que no se interrumpa el tránsito vehicular, eso dependerá mucho también de la cantidad de gente que vaya, si los van a hacer circular o pueden, hay capacidad para hacerlo circular por un solo sector, o van a copar definitivamente la calle. Toda la avenida. Sí, 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 es algo que por supuesto lo vamos a comentar, más llegando al mediodía, que es el horario previsto para la concentración de los gremios. Exactamente. Sofi, ¿y qué ambiente? Porque a veces es interesante también palpar el ambiente, ¿no? ¿Qué has notado, si bien hace un ratito que han llegado a Córdoba a ustedes, en el humor de la gente, en el andar de la gente, digo, caras de enojo, o digamos eso es un día normal, con la característica del paro? No, por Dios. ¿Qué pasó? Perdón, se cruzó una camioneta como si nada, de Boulevard San Juan de una punta a otra, quedó en el medio de la fuente, ahí la estamos viendo. Sí. Bueno, lo que vemos del ámbito de la gente normal, los estudiantes también que van a sus colegios, a sus universidades, nos cruzamos con muchos turistas también, nos crucé con dos grupos, tres grupos de turistas, que están visitando Córdoba, te digo que por el momento es totalmente normal la actitud de la gente. Perfecto. Allí vemos que Luis nos devuelve en la imagen que la Casa Radical estaba hallada, también a esta altura de la mañana, ¿esto tendrá que ver con evitar que la gente se acerque? ¿Tendrá que ver con esto puntualmente? Sí, o que haya cualquiera manifestación y que pueda afectar el frente de la Casa Radical. Bueno, es más, es ahí, es aquí en la Casa Radical, donde estaban desplegando la policía todo el operativo, como decía, el punto base para realizar el operativo en horas nada más durante este sector. Bien. Bueno, esperemos entonces a ver cómo se van a desarrollar los hechos, fundamentalmente para saber el movimiento en la ciudad. Hay un intenso movimiento de autos que se nota que uno lo puede observar y la diferencia con un día normal y habitual es que no hay colectivos. Y este es el dato. Mucho taxi también y mucho taxi trucho debe haber, ¿no? Sí, 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 sí. Seguro. O Uber, chicos, también, ¿no? De las aplicaciones se usa muchísimo aquí en Córdoba. Claro. ¿No? Y que es otro número diferente también a la hora de viajar. Y lo que hay, chicos, es mucho frío. No sé por qué estoy tan friolenta hoy. No paro de temblar, te digo. ¿Ah, sí? Es muy frío. Espero que mejore en algún momento esta situación. Porque, bueno, ahora me dice que hace 12 grados, pero cuando salimos de Carlos Paz hacía 3 grados de térmica. Sí. Terrible. Ahora ya va a empezar a subir. ¿No llevó un termo con un cafecito, un mate, algo, Sofí, para pasar la mañana? Ahora me voy a arombar, porque el que puede, puede, mi querido. Más vale. Pero ¿sabés qué? Sácate una selfie y etiquetanos a todos. Claro. Dale, 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 Lore. Acá, la que puede poner. Claro, tal cual. Senta ahí en un café. Tal cual. Mándate un criollito. Ahí está, mirá. Ahí está la otra víctima. Mirá. Listo. A él también, mándase un churrito por ahí, ¿viste? Y voy a decir, bueno, cortando la mañana. ¿Por qué Sofía es tan abrigada y Beto tan disabrigada? Beto, la juventud de Beto, ¿dónde está? Mire. Bueno, ya le vamos a... Está temblando. Qué juventud. Está temblando, Beto. ¿Eh? Si no tiene ni pelo. Bueno. ¿Qué dicen? No le regalas. No, eso fue un accidente. Eso fue un accidente. Esto puede pasar. Vamos a hacer una cosa. Está Beto también en el centro de la ciudad. Desde el corazón neurálgico de Córdoba le pido a Sofí que le dé pase a Beto también para que nos cuente el panorama de lo que está ocurriendo en la ciudad respecto al paro. Sofí. A ver, Beto, contanos cómo está allí en Carlos Paz. Antes que nada le voy a decir a Sofía Pérez que se calme un poco. Se ve que se levantó comiendo algo picante. Antes que nada... Pero bueno, chicos, volviendo a lo nuestro, fuera de joda. Estamos acá desde las calles de la ciudad precisamente, desde lo que es la puerta de Bancor, el Banco Provincia de Córdoba. Bueno, obviamente que el servicio bancario y financiero, por supuesto, es afectado por esta medida de fuerza convocada a nivel nacional por la CGT y, por supuesto, no hay atención, no hay trabajo presencial en las entidades bancarias. Recién estuve haciendo un breve recorrido por las otras. Bueno, lo mismo sucede con el francés, el Banco Nación. Bueno, todas las sociedades de aquí que quieren expulsarles aquí en Villa Carlos Paz, bueno, están con la misma medida de fuerza, adheridos a la misma medida de fuerza. Lo que sí te puedo decir, chicos, la gente evidentemente ya sabía. Eso sí, porque no hay prácticamente movimiento en estos lugares, no hay nada, no hay nada. Sí hay una relativa normalidad en el resto. Yo primero, en el primer móvil, estuve en la escuela en el Ipen y Lía, o sea que circulé por toda la avenida San Martín, anduve también en camino hacia allá por el resto de las avenidas de aquí de Carlos Paz, y el tránsito es relativamente normal, fuera de lo que son las afectaciones más grandes. Por eso, claro que es, por supuesto, las escuelas y el transporte público y los bancos, ¿no? Bien. Quedate un segundo allí, Beto. La despido a Sofi, por supuesto, para que ellos sigan con la tarea allí en la ciudad de Córdoba. Le doy una recomendación, Sofi. El bar que está al lado de la Casa Radical, el que enfocaba hace un ratito Luis, no vaya a desayunar porque es muy feo el café y se pide un tostado más feo aún. Así que no vaya, vas a otro lado. Yo le doy... Ay, Pablo, lo sé. Te estaba por decir eso. ¿Qué me estás por... No, 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 Luis, vení, vení, vení. Ese, ese que está enfocando, ahí está. No, ese no. A ese no. Le estaba por decir que también me he tomado cafés un poquito complicados, por eso me voy más al centro. Exactamente. Así es. Sí, sí, totalmente. Sofi, nos encontramos al mediodía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena mañana. Hasta luego. Así estaba Sofía Pérez de Abreu y Luis Tórtolo en las calles de Córdoba. Beto, retorno contigo en este panorama. Nos decías, banco absolutamente cerrado, obviamente, la gente ya estaba al tanto de la situación, pero el movimiento en Carlos Paz, y esto lo notamos, yo lo notaba cuando venía, digo, es fluido, digo, se nota la ausencia de los colectivos, fundamentalmente, pero el movimiento de autos y todo eso sigue siendo normal. Sí, totalmente, Pablo. Eso sí. Mirá, si de repente hay algunos que, como dicen los chicos ahora, filtró de demencia y no se enteró del paro y circula por las avenidas, no se va a enterar tampoco, salvo que note justamente la ausencia de los colectivos. Sí, obviamente, que en la zona bancaria se reduce mucho el movimiento porque el mayor movimiento que se produce en esta zona es justamente por los bancos, pero después sí es relativamente normal. Ayer, ¿te acordás que estábamos hablando de que en función de la falta de servicio por parte del transporte público urbano e interurbano de pasajeros, quizá había mayor movimiento de taxistas? Y le preguntamos a ellos si, tal como iban a ser en Córdoba, algunos se iban a adherir o no. Bueno, hoy podemos confirmar que los taxistas están trabajando. Allá vamos a poder girar un poco la cámara para que ustedes puedan ver, al menos de fondo, chicos, como está una de las paradas, no sé si alcanzan a ver, allí al fondo, que están, bueno, normal, los taxis, muchos coches. Y bueno, el resto de la gente también, comercios, estamos hablando de cadenas de electrodomésticos, bueno, tiendas, supermercados, bueno, todo ello funciona con normalidad. Ahí quería hacer un parate, Beto, te iba a preguntar puntualmente, el supermercado abierto, me decías, porque los trabajadores aparentemente habían adherido a la medida de fuerza, pero vos me estás diciendo que en Carlos Paz está abierto el supermercado. Mirá, yo pasé por un par y vi que estaban abiertos. Ah, bien. Eso sí. Perfecto. Bueno, y hay estaciones de servicio que sí y algunas que no. Yo lo marcaba, por ejemplo, una de las YPF de la avenida Uruguay, la que está yendo para el lado del cucú, digamos, está cerrada, la de enfrente está abierta. O sea que hay que ir viendo ese detalle también. Bueno, claro, totalmente, de última hay que hacer el recorrido y ver en función de lo que uno necesita para ver qué lugar puede llegar a conseguir abierto. Pero no es que es la totalidad, es siempre para determinados servicios esenciales, como sabemos que son los combustibles o los supermercados y demás, siempre vas a encontrar de último un lugar alternativo como para poder adquirir lo que vos necesitás. Eso sí está bueno aclararlo, ¿no? Exactamente. Beto, te dejamos liberado para la continuidad de las actividades, pero era importante tener este panorama contigo allí en la ciudad. Muchísimas gracias, una vez y nos reencontramos a lo largo de la mañana. Yo pensé que me iban a mandar a tomar un cafecito como Sofía Pérez, ¿no? ¿Un cafecito? Sí, de acuerdo, a ver si me manda igual. ¿Un cafecito quiere usted? Sí, ¿a dónde voy de parte suya? A donde quiera, diga que yo paso después a pagar. Gracias. Pero para avisarles vamos todos. Vaya, si no, vaya mi amigo Juan ahí en los sauces que le sirvo un café y yo después pago. Ahí está, voy a verlo a Juan. Vaya. Nos vemos chicos, gracias. Y lo espero, lo espero, ya son ustedes. Chao, chao, gracias. Yo me siento en una panadería, GHR. ¿Una pastelería? Sí, sí. Bueno, también puede ser. Sí, hoy es como para un recredito, ¿no? Si usted nos invita. Como para tomar un cafecito, pero con algo más. Acompañado, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer rápido la segunda pausa que nos queda al pendiente. Vamos derecho, Samo, así cumplimos. Y a la vuelta nos queda repasar algo de fútbol todavía al pendiente, porque hoy juega Belgrano también, señor, sigue esta noche y prepara el televisor y una buena cena para su casa, ¿eh? Porque hoy juega Belgrano. Sí, está frío. El televisor creo que va a estar, la cena. Está un poquito frío, igual. Después va a ser el producto de la discusión. Yo le dije que vengo haciendo cosas ricas. Creo que Pizza Willy va a solucionar el problema. Sí, puede ser, puede ser, me gusta más. Es más atractivo. Pausa, rápido, volando y hacemos los últimos instantes de nuestro programa del día de hoy. Cadof, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios, sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. Cadof, Juan B. Justo 228. Teléfono 432-878. Villa Pets, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X, ecografías, hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, doctor Guillermo Burr. Urgencias, 155-25-555. Complejo el estadio, reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo el estadio. Complejo de fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También, escuela de futbolipteam. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo el estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48-6124 o al 15-64-92-13. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco. También importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení. Te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45. Emanuel 1. 425-562. En Lubricentro Trame, nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8.30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15-233-230. O al teléfono 15-233-239. Lubricentro Trame. Cardea. Somos un espacio integrador de rehabilitación neurológica. Concebido para dar respuestas a diferentes necesidades terapéuticas. De manera interdisciplinaria y coordinada con la familia. Logrando así una óptima refuncionalización del paciente. Y según su grado de posibilidad, recuperar una vida activa e independiente. Buonarote 644. Teléfono 430-941. ELECTRICIDAD CENTRO ELECTRICIDAD CENTRO ELECTRICIDAD CENTRO Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones. En Villa Carlos Paz. También buscanos en redes sociales. Y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. LUCAS Paz. ¡Suscríbete al canal! 9 de la mañana, 53 minutos en todo el país. Tramo final de nuestro programa del día de hoy. Últimos instantes de esta edición. Habíamos quedado, Mauri, en repasar algo de lo de mucho que hubo de fútbol. Sí, mucho que hubo de fútbol. Lo vamos a tratar de resumir diciendo que Talleres volvió a ganar, ganó 3 a 1 ante el Barcelona de Ecuador. Muy bien, Talleres, pero muy bien. Sobresaliente ayer la participación, no es la primera, viene de una serie de participaciones principalmente ante equipos importantes internacionales, donde Talleres saca chapa de equipo grande. Sospechosamente en el caso de Talleres, porque hay que hacer un poco de autocrítica y habrá que ver en los momentos decisivos qué va a pasar con Talleres. Bueno, ayer ganó 3 a 1 con mucha autoridad, superó un buen equipo de fútbol porque es uno de los equipos grandes de Ecuador y ha clasificado primero en su grupo hasta el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿San Pablo también ganó? 3 a 1 también. Y se han clasificado los dos. La misma diferencia de gol, todavía faltan dos partidos, uno entre sí. Y en Brasil. Y en Brasil, que ahí va a definir la suerte del primero del grupo. Exacto. Lo ya confirmado es que Talleres ya está en octavos de final. Bien. ¿Será primero o será segundo? Más tarde jugó Boca en el marco de la Copa Sudamericana, se le complicó mucho a Boca. Se le complicó mucho. Por momentos hay cosas que me gustaron de Boca, triangulaciones, el caso de Zenoni Blanco, me gusta ese tándem. Pero bueno, peca a veces de inocente en algunos momentos Boca y siempre mal parado, siempre corriendo a los delanteros. Bueno, lo pudo pagar mucho más caro, iba perdiendo 1 a 0, lo empató con un cabezazo de Figal y sobre el final toda la jerarquía de Cavani para, con un tiro libre, meterlo en el ángulo. Pero literalmente, y darle la victoria a un Boca que se vio favorecido por la derrota de Fortaleza por 4 a 1 en la altura. Y de esta manera lo deja a Boca a dos fechas del final, dependiendo de sí mismo, porque tiene que jugar con Fortaleza. Claro, en la bombonera. En la bombonera. Ahora, recordemos que Fortaleza lo goleó a Boca. 4 a 1 en... 4 a 1. 4 a 2, perdón. Por lo tanto, no va a ser un reducto fácil, no va a ser... No, no, no. Para ninguno de los dos. Además, si Fortaleza... ¿Cuántos puntos hay ahora? Tiene 7. 9 y 7. 9 y 7. Si Fortaleza gana el próximo partido, Boca está obligado a ganar también para que se cierre en la bombonera. Claro. Porque si gana Fortaleza y empata o pierde Boca, va a quedar afuera. O si gana Boca y pierde Fortaleza, Boca pasa a ser el primero. Digo, hay una combinación de resultados posibles todavía. Tengamos en cuenta también que Boca canchereó en las primeras fechas, que pongo a los chicos, que el campeonato, se quedó sin el campeonato y pasaron todos a jugar y así y todo no le alcanza. Ayer no le alcanzó a Boca, tuvo la fortuna de su lado y termina en una Copa Sudamericana dependiendo de un equipo brasilero, que no es de un equipo tampoco de muchos relieves, viendo si clasifica primero las cuentas, las matemáticas, merece más a Boca. ¿Es un entrenador o un extalleres? Juan Pablo Bosboda. Juan Pablo Bosboda. Hoy, para hoy, van a estar jugando en Copa Libertadores, va a jugar San Lorenzo con Independiente del Valle y va a jugar el campeón estudiante de La Plata en la altura de Bolivia ante The Strangers. En la segunda Copa Internacional en Importancia, donde está Boca y donde también está Belgrano, va a estar jugando en un día frío. Justamente, Belgrano jugando como local a las 19. No diga eso. ¿Qué? En el Kempes juega, ¿eh? Juega en el Kempes. Su cancha, su hermosa cancha que no sirve para este tipo de compromisos, tanto que ostentan su cancha, tienen que jugar en el Kempes. Ante Delfín... Por seguridad. ...va a ser a partir de las 7 de la tarde. ¿Va a su marido? No lo sé, se lo debe preguntar. Échelo, señora, dígale que va a dar la cara. Después, a las 9 de la noche, después de Belgrano se puede ver Racing de visitante ante Bragantino, un partidazo. Bien. Y después, a las 11 de la noche, va a jugar Lanús ante el Garcilaso de Perú, en la participación de los equipos argentinos. Ayer, Real Madrid se clasificó a la final de la Champions. Le metió en la mano el bolsillo mal al alemán, ¿eh? Pero bueno, pero Real Madrid es Real Madrid. Real Madrid, exactamente. Es tremendo. Va a jugar con el Borussia Dortmund la final y hoy van a estar jugando en la Europa League Atalanta y Marsella, Leverkusen y Roma, y en la Conferencia League va a jugar Olympiacos ante el Aston Villa del Dibu Martínez. Bueno, allí hemos hecho el resumen deportivo de la mañana. ¿Nos vamos? Sí. Comenzamos la despedida de nuestra edición del día de hoy. Vamos a ver los datos del tiempo. Tengo los pies helados. Los pies helados. Para un cafecito caliente, recargado, 9 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos. Para lo que pasa es que usted está parado desde las 7 y media. Más o menos. Sí, sí, sí. Es como viste, típico el cumpleañero que está esperando. Claro, claro. A los invitados que llegan tarde. A los 15. Es literal. 17 grados centígrados de máximo. Mañana me voy a poner la estufa acá al lado mío. Sí, obvio. Sí. Bueno, lindo día, chicos. Lindo día. Va a mejorar. Se espera que salga el sol. Sol, intervalos de nubes y sol. Aprovechemos porque la semana que viene llega el fresquete. Aún más de lo que tenemos hoy. Sí. Señora, muchas gracias. Gracias a usted. Con usted nos vemos mañana. Sí, por supuesto. Mauri, ¿contigo nos vemos el lunes? Sí, sí, sí. Nos vemos el día lunes. No, sí, esta semana sí. Avise con tiempo porque va a ser un no. Pero pará, pará, pará. ¿A dónde te vas que no te hayas ido? No, no, me voy a Tucumán un par de días. Ah. Y estoy planeando un viajecito para el sur. Ese es el de descanso posta. ¿Eh? Ese es el del descanso posta, porque no sabemos. No, tiene que ir a conocer nuevos caminos. No, 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 no. Voy. Pará, Tucumán. Me suena Tucumán. Me suena Tucumán. Sí, me suena Tucumán. Nos vemos el lunes. Final para nosotros. Ya llega Marcelo Arias. Yo te avisé en la mañana de Carlos Paz Televisión. Por mi parte los espero al mediodía para repasar las noticias de esta jornada. ¡Chau! Buen resto de la mañana para todos. ¡Chau! ¡Chau!